¡Bienvenidísimas a Desmadre! ¡Al fin! Hoy tenemos comadreada, ¿qué pasó? Salimos unos minutitis más tarde. Una cosa de nada, tuvimos ahí un pequeño... Desperfectos técnicos. Un pequeño desperfecto, pero ya estamos aquí muy felices, con mucha energía, porque hoy es viernes. Me siento rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo. Chicas, hoy tenemos un programón, y no solo tenemos un programón, tenemos una invitada especial, lilísima, que además fue muy pedida por ustedes. Así que, para que vean que las escuchamos, que les damos lo que nos piden, hoy tenemos una invitada de mega honor, pero se la voy a presentar en un ratito. ¡Hola al chat! ¡Hola Arianna! ¡Hola Belén! ¡Hola Natalia! ¡Maria José! Randy, Randy, Rocío, a todas las que están en el chat, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos vamos a divertir mucho, vamos a comadrear. Y obviamente, aquí conmigo están mis mujeres hermosas, así que las voy a saludar. Buen día Tami, ¿cómo estás? Hola Male, buen día aquí, ayudándole a Susana con el celular. Oye, porque no le hacen ni para copiar un enlace. Hasta el día de hoy, mira, el enlace me dice todos los santos días. Bien, que para otras cosas puede. Ya lo copié, ya puedes mandarlo, o sea, en tu chat, pones pegarnos. Ah, pero el Tinder, bien que lo manejan. Bien que lo manejan, ¿no? Ya vamos a hablar con eso. Buen día, buen día para todos. Ya por fin en vivo, ya estábamos medio ansiosas, ya queríamos salir. Ay, sí. Contentísima de estar aquí hoy, sobre todo por tener a nuestra súper invitada especial, que siempre nos veía, siempre nos comentaba. Así que nada, felices por empezar este viernes de comadres. Ok, ¿tiene apuro hoy por irse temprano o no? ¿Yo? Ajá. No, ¿por qué? Pregunto por las dudas, capaz, y le regalamos unos minutitos más, ¿no? Como empezamos tarde. Capaz. Ay, no, mentira, sí. Porque mi hija tiene una feria en el colegio, hija, y tengo que ir a la una, ¿eh? Viste, viste, por algo estaba preguntando. Va circulando, Tamarita, en las que podamos nos quedamos. Ya, pues, también puede ser. Porque ya los míos es vacation, ¿no? Oye, carajo, ya me hicieron un sticker, mirá, con mi cara de culo. Hace harto estás ahí. Hola, María Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicas, ¿cómo están? Feliz, viernes, aquí tranquila, feliz. Ay, carajo, escóndete. Ya. No pasó nada. Aquí, chicas, yo hoy día siento que es mi momento relax, la verdad. Sí. Fui a cuatro médicos en menos de 24 horas con mi hijo. Mierda. Por el tema de la cirugía. Y así que hoy mi marido se quedó con él, le lo va a llevar. Yo estoy tranquila. Voy a levantar unos 10 minutos a escuchar lo que charla ella, con ella, y listo. Pero estoy como que, ay, liberada de eso. No, 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 va a fijar la fecha hoy día. Ah, ya. Pero se fue con mi marido a verlo, digamos, ya eso. Porque ya yo, como te digo, fui a cuatro médicos en menos de 24 horas, digamos. O sea, ya mi ojo ya iba a reventarse del estrés, digamos, ¿no? Pero aquí estamos, tranquilas, felices, en mi momento de desestrés. ¿Vos, Malenita, cómo estás? Bueno, yo muy bien. Gracias por preguntar. Ahora voy a pasar a saludar a Susi. No se vuelvan locos los del susanismo. Estoy muy bien, con muchas ganas de comadrear, con muchas ganas de charlar, chicas. Les aviso que estoy picante, les aviso que estoy en mi síndrome premenstrual. Ay, no. ¿Cómo le decís vos en el PMS? No, PMS. Estoy en mi PMS. Como dice María Laura, estoy con mi PMS, así que ando, me decís hola, y yo, hola, ¿por qué? Así más o menos. Sargento Pérez ando ahora. Pero muy bien, muy bien. Tuve una mañana muy linda. Ayer estuve limpiando mi casa. Por fin me compré con signo. Síndrome del nido. No es cuando va a nacer tu hijo. Nesting. El síndrome del nido. Ay, no me asusté. Es que van a nacer a tu hijo. Estamos activos, estamos activos. Mañana pasado van a nacer tu hijo, digamos. Ah, claro. Ay, qué feo. Oye, y después Malena, no sabía que estaba embarazada, ¿no ves? Ni con el bebé en la taza. Ay, Dios mío. Oye, pero así era ese programa, vieja. ¿Por qué programa? No sabía que estaba embarazada. ¿No tuviste infancia? No, vieja. O sea, yo llegué a 15 and pregnant, digamos, ¿no? Ella no sabía que estaba embarazada. Era un programa donde mostraban casos donde chicas ya te enteraban cuando iban a parir, digamos. O sea, ¿y eso viste a tu niñez? Sí, boluda, me da el control. Necesito preguntarles algo. Es posible. No sabe quién es. Es posible no darte cuenta que estás embarazada. Es posible hasta que te bajes los nueve meses y no te salga la panza y ya estás embarazada. ¿Y ese programa era solo de esas personas, digamos? No lo creo. Normalmente pasa a personas muy gorditas. Son cosas muy raras. Habían gorditas y habían normales. Sí, pasa a flacas. Hay casos. Oye, mi panza no salió hasta los cinco meses. Oye, pero ¿no patea el muchacho? Claro, te patea. Obviamente. ¿Cómo no te das cuenta? O sea, ¿no te viene la regla? Igual como que ocho meses. Les viene a esas personas. ¿Te viene? Sí, les viene. Todo es un engaño. Están embarazadas. Usted no van a ver, tiene un nombre. Oh, my God. Me estoy enterando de esto. Escúchenme, es muy raro. Se dan casos muy raros, pero sí sucede. Eso les quiero aclarar. ¿Viste que estaban a luz en casa? Ahí están mis amigas que veían. Hola, Karen. Es verdad. Pero bueno, por mi lado todo muy bien. Susanita, ¿vos cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. Qué día hermoso. Salió el sol. Sí. Puedo lavar ropa ahora sin pena. ¡Mierda! Lo primero que piensa una madre. Te lo juro. Así dije, ay, ahora voy a lavar toda mi canasta de ropa más o menos. Bueno, no, y contentísima. Un día lindo. Tenemos una súper invitada que se hizo de rogar. ¡Mierda! Mirá la caringa. Hoy estaba riendo ahí, hermanas. Dijeron, ya hay la gente que la ha visto. Y dos stickers juntas. Oye, donaron. A ver, me puse un poquito el chat para ver. Sí, 10 dólares donaron. ¡10 dólares! ¡Ay, a la mano! ¿Qué? ¡A la plata! A ver, ¿puedo ver el chat? ¿A qué de generación no ha recibido eso? ¡Mierda! Tienes razón. Dice, buen día, señoritas. Vine por Male. ¡Oh, gracias! ¡Mierda! A ver si ya me da bola, disque. Oye, no es tan barata, pues 10 dólares. ¿Cómo que 10 dólares? No, amigo. ¿Sabes cuánto es el equivalente de eso en stream? Es un montón. Ajá, en stream está bastante bien. Gracias. Te mando un beso. Gracias por vernos. ¿Cómo estás? La verdad que sí, nos habían mandado, Luis, pero nos habían mandado 0.99. O sea, que creo que vamos bien. ¿Hoy día? ¿Igual? No, la otra vez. Oye, estoy bien, estoy contenta, estoy feliz, ya sanando de mis herpes, así que cada vez más chiquitito, ya no me duele. Hoy termino mi tratamiento vía oral que estoy tomando, así que nada, contenta y esperando el traguito que nos va a preparar aquí nuestra invitada especial. Lista para arrancar. Sí, puede una vez. Nos va a preparar un traguito, bueno, más ratito capaz, y nos prepara un traguito nuestra súper invitada especial. Anoche mandé el sueldo de alguna de ustedes. Mierda, gracias, hermano. Oye, mira, ese Ademar quiere, oye, y está poniendo y pone. A ver, mandar, suscríbete a este miembro del canal para que puedas venir acá a visitarnos. ¿Sabe cómo conquistarme? Mierda, le entiende. La sé, hijo, la sé. Pero ¿por qué será que cuando una dice ya, ya estoy con alguien o conociendo a alguien, ahí aparece todo el mundo? Llueven, ¿no? Chicos, tuvieron siete meses de soltería plena. O sea, estás con alguien. ¡Ah, la mierda! ¡No, mentira! ¡Nos estamos enterando! ¡No, mentira, me estoy haciendo la... Se vendió. Yo ya sabía. Me estoy haciendo la jijijijajaja. Ya, vamos a lo importante porque... Contá, contá, Malena. Contá, ya, por favor. Presionarla como le presionaron con la... No, a ver, Malena tiene novios. Malena, presentame. ¿O no? Primero voy a presentar a René para que también pueda... A René. Para que la joda... Que estoy cansada así de tirar bombita. Ajá. Aparecer en la discusión. Nuestra invitada especial lilísima de hoy es la señorita René Hurtado. ¡Buenas chicas! Madre de todos los vicios, bienvenida. Yo... Ya, pues, tampoco así. Es joda. Es un programa. Tengo dos gatos y cuatro perritos. ¿Y funciona o no? Ah, es verdad. Madre de todos los animales. Animalista. Tenía que ser madre de algo. No, están en la casa de mis papás. O sea, me necesito. Y vivo con Lolita. No hay que juzgar una madre. ¿Por qué los padres lo pueden hacer? Madrejona es lo que es. Buenas. Buenas, chicos. Finalmente llegué acá. Siempre los acompañaba en el chat. Ay, sí, verdad. ¿Qué quieren que les prepare hoy? Tenemos ahí algunas cosas. Fabito, no te puedo decir aquí, pero Fabito te las vas a dar y ya vos ves qué haces. Tengo miedo. Ok. Ese es tu talento, así que ya ven. Mira. Tengo miedo. ¿Desayunaron bien? Desayunamos bien. Yo no desayuné nada. Susana no desayunó. Vamos a tomar unos trajitos en ayuno. Yo desayuné energizante y galleta. Ayunamos, nenas. Unos trajitos de chill. ¿Qué se siente despertarse temprano, venir tan temprano al canal? Horrible despertarse temprano. La verdad es que a esta hora yo me estoy despertando, para serla sincera. Pero participas del chat siempre. Sí, como puedo, ¿no? Es que es diferente, pues, saberlo echadita en la cama, digamos, ¿no? ¿Qué encuesta pusieron ahí? Si tenés cortes o no. Ah, mirá cómo son de rápido. Ah, no le crean a Malena, por Dios. Para lo que quieren, para lo que quieren son rápidos. De verdad. ¿No tiene? ¿Tiene o no tiene, René? Yo no sé. La verdad es que no sé. Jodela, jodela. Es el misterio del... Es el gran misterio de Malena. Es que te lo suelta, no te dice un sí o un no. A eso aprendí de... Y un día llega, ay, amo a los hombres, al otro día todos mienten. No, es que escúchenme, escúchenme. El hombre no es amigo, empieza Malena. Y al otro día amo a los hombres. No, yo ya dije que una, obviamente estamos en contra de los hombres porque la están cagando grave. Ya salió otra huevada de otro hombre. Pero bueno, una igual y se encariña con un hombre, ¿no? ¿Cómo le ha salido otra huevada? O sea, no puedo evitar ser heterosexual. Ya, ya, ¿qué querés que haga? No estoy a favor de ellos, pero me gustan. No puedo hacer nada. No te queda de otra. No te queda de otra que convivir con su existencia porque lamentablemente, no sé por qué me gustan esos seres. Claro. O sea, no te lo puedo explicar. Un rato, quiero saludar a mi best friend. A ver, saludos, saludos. Hola, Chú, saludos desde USA. Mira, me ha estado jodiendo la pobre para que le mande el enlace y yo quería que entre viernes porque ella es full de jodas. Así que, hola, mi amor, te amo con toda mi alma. Gracias por estar aquí. No te desprendas del programa y alistá tu coronita que le vamos a echar a distancia. Oye, René, te ha tocado usar madrastra, madrastra gatuna, perruna, algo así alguna vez. Claro, Lolita, Lolita es mi gatarastra. Pero ya la sentís como hija propia. Es mi gata, la amo. Es tu hija. Obvio. Ya podemos decir que sí porque la responsable aquí sos vos. La que está haciendo la crianza es René, ¿ya? La encargada de la crianza. ¿Respetuosa o no respetuosa? Totalmente respetuosa. Ay, qué lindo. ¿Hace colecho? Es muy lindo. ¿Cómo? ¿Hace colecho? ¿Qué es eso? ¿Hace colecho es cuando tu hijo duerme con vos? Sí, duerme mi cabeza. Hace colecho, hace colecho. Hagámosle preguntas de madre a madre. Da lactancia maternista. La verdad que no. ¿Tu gato tomó leche de fórmula? Fórmula. Fórmula. Fórmula, ok. Me parece muy bien. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Vamos a movernos. ¿Lo dejas que te rayen las paredes? Lo que quieras. La dejo despertar esos instintos artísticos. Claro. ¿Me enseñaste a hacer popó en su cajita? No, ya sabía. Ya sabía. ¿Cómo? Ya sabía. Ya sabía, pues. Ya la conocí grande. Ellos se van, son grandes. Son bien limpios los gatos, con eso me gustan. Sí, son súper... Es súper fácil enseñarles a ir al baño. Son súper independientes los gatos. Lo único que necesitan es su arena, su comida. Agua toman del florero si necesitan. Necesitan. La mía es jodidísima. Vos sabés que tiene su caja arriba, o sea, en el piso del medio, tiene abajo, y de repente un día le da ganas de cagarse en los sillones. No sé por qué. Ay, no. No sé por qué. Con periódico ahí. ¿Por qué a tu hijo le pegas y a tu gato no? No, la corro, vieja. Tengo ya mi chiguetito porque compré todo. Lo siento por los animalitas, pero lo hice todo. Lo máximo para los gatos es... Pero no funciona, vieja. O sea, le he echado... Mira todo. Pero ¿sabés por qué se hacen los gatos popó fuera de lugar? Es porque su caja está sucia. Tienes que limpiarla. No, vieja. Se la limpio. Lo que sí comprobé fue de que leí de que a veces era porque estaban mal del estómago. O está estresada. Y el alcohol les había hecho daño. Ajá. Entonces, evidentemente... Como que no se aguantó, digamos. O sea, diarrea. No, la hija de puta se subió. O sea, estando ahí la caja, pero parece que era que lo noten. No sé, digamos. Pero otras dos veces se ha vuelto a hacer en el lugar. Cuando mi perra estaba chiquitita, antes de tener hijos, teníamos nuestra perrita, nos comprábamos ya y la llevábamos a todos lados. No la dejábamos sola, ya de loco. Nos daba miedo que la perrita se quede sola. Así éramos nosotros. Entonces, la llevábamos así a todos lados. Y ese día yo salí apurada y no la saqué a mi patio. Y me fui a recoger unas cosas de la cafetería de un amigo. Me bajé y cuando entré, se había cagado en mi auto, boluda. En los asientos, en el piso. Tienen un audio, mis amigos, que yo estoy así gritándoles. ¡Mierda! ¡Se cagó la perra en él! Porque tenía aquí, no sé dónde, y todo el puch y por... ¡Ay, no, chicos! O sea, no les puedo explicar. Nunca más saqué a mi perra sin llevarla a cagar al patio primero. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, es que son animales. Oye, yo... No, no hay cómo enojarte. Yo una vez... No la pegué, pero yo... Yo una vez recogí a mi perrito de la veterinaria. Y obviamente se la pasan enjaulados hasta que lo buscás. Y me acuerdo que me subí al auto y él iba mirando la ventana, ¿no? Y yo estaba de chompa. Cuando sentí así algo caliente en mi brazo, huerco... Y me estaba haciendo pis, ¿me entendés? Mientras miraba por la ventana. Y yo dejé mi brazo ahí porque dije, bueno... Se relajó. Que lo chupe la chompa. Que manche toda la chompa. Que se haga pis en el baño. Y me tuve que quedar así nomás. Que termine mientras él miraba todo. O sea, ¿qué más le iba a hacer que le podía decir? Se estaba aguantando. Mira, cuando estaba embarazada, mi gata se hacía por celos. Sí, la verdad es que son... Son celosas. Son, son celosas. Oye, yo era de las que salía con mi perrito igual cuando era chiquitito. O si lo dejábamos, le dejábamos la tele y el aire. De verdad yo era así. La tele y el aire. Hay plata, chicos. Hay plata. Ay, no, calla. Ya que un amigo me contó que tenía, bueno, esos perritos que tienen el hocico así chatito. Un puc, un puc, un puc. Ya, no sé qué mierda. Y, o sea, hacía un montón de calor y lo dejó a su perro adentro de su casa. Y no le dejó el aire. O sea, se hace. Sí. No. El pobre. Son esos y los Frenchies, creo, ¿no? Es que tienen el hocico para atrás. O sea, pero sabes, ¿no? La lloradera de su hija. Realmente, ay, no compraría yo esos perritos. Si ustedes me hubiesen conocido unos años atrás, yo tenía un Yorkie. Yo andaba como Paris Hilton con mi perro de aquí para acá. Yo me llevaba mi perro a la universidad. O sea, era aduladísimo. Y andaba con él. O sea, yo creo que si Fiti hubiese seguido acá, yo estaría en el programa y Fiti sería parte. Porque lo llevaba a todos lados. ¿Qué le pasó? ¿Murió? Sí. Era un perro cartera. Qué lindo. Me encanta. René es un momento más Paris Hilton. La verdad que sí. La amo a Paris Hilton. Yo la amo a Paris Hilton. Paris Hilton inventó la selfie, hermana. Paris Hilton inventó muchas cosas. La cultura pop. ¿Vieron cómo se llamaba del programa que tenía con Nicole Richie? Simple Life. ¿Lo vieron de Simple Life? Dios mío. Inventó el reality, boludo. Esa mujer. Sí, sí, sí. Varias cosas. Mira, mi marido me mandó la prueba. ¿De qué? Del popó. La perrita. Pero agradece que está duro eso. Lo levantás y lo botás por la ventana como cierta persona que tenemos acá sentada. Y una toñita. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Malena? No será. No será. Oye, puta, yo la vamos a parejir donde quiero decir, René. No sabía que compartíamos ese gusto. Viste que es mamá también. Soy loca, ahora es mamá. Y DJ. Y el otro día subió una foto. Hay que invitarla de Smart. ¿DJ? Es DJ hace años. Muy pronto parejé. ¿En serio? Es DJ. Está casada con un man in finance, ¿viste? De hecho, ¿qué opinan de la maternidad en vientre subrogado? Oye, buena esa. El alquiler de un vientre. Porque Paris Hilton lo tuvo así a su hijo. Y mucha gente se quejó del hecho de que Paris Hilton, el día que nació su hijo de vientre alquilado, Paris Hilton estaba en la habitación de al lado, echada en una camilla. ¡No jodas! Y para empezar, le entregan a su bebé recién nacido y Paris Hilton lo agarra y sale del hospital en silla de ruedas como que ella no haya maternado a los nueve meses, digamos. De verdad. Pero aparte del show, porque ella estaba en pleno reality, entonces, ¿qué es ese tipo de cosas? Para mí, conociéndola a Paris Hilton, dijo, jaja, salgo en silla de ruedas para que me maten, digamos, y cagarme de risa, porque es obvio que no lo parió, digamos, estaba siendo irónica para mí. Con mi cintura de 50 centímetros. Pero fue por algo en específico que tuvo el vientre alquiler, o sea, porque no podía ella. La verdad es que no sé. Capaz no quisiera preñarse. A ver, mira, si yo tengo el dinero, yo creo que lo haría. No, estás loca. No sé. Yo antes le ofrecía a mis mejores amigos gays mi vientre en alquiler, hasta que tuve el mío, digamos. Y dije, no, ya no quiero porque si lo tengo no te lo voy a entregar ni cagando. Claro. Yo daría mi vientre en alquiler a un amigo o a mi hermano si no puede tener hijos, por ejemplo, y me pagan muy bien. O sea, a mi hermano ya se lo podría dar porque lo amo y si fuera algo que, mierda, sufriría, ponele, con su pareja y no podría tener hijos y me, o sea, le diría, viejo, ya, te doy mi vientre, ¿entendés? Pero en sí, si no a otra persona X o a un amigo, si me pagan mucha plata, lo haría. Yo te voy a contar algo que le pasó. Son unos grandes amigos. ¿Dólares? Diez. Bah, no es nada eso. Escuchá lo que les pasó a estos amigos. ¿Qué te iba a pasar más? Esta amiga se casó con su segundo matrimonio, un chico mucho más joven que ella, y ella ya se había hecho ligar porque ella ya tenía tres hijos, pero este es su nuevo marido, quería tener otro hijo, entonces intentó, intentó y no podía, lo perdió, creo que perdió unos dos bebés, entonces decidieron, no fue que decidieron, ella tenía su manicurista de confianza y dice que la veía llorar y llorar y llorar y le dijo, señora, este, ¿y usted no ha pensado en alquilar un vientre? Le dijo, este, yo pudiera hacer eso, y la otra así, what, sí, en serio, sí, claro, o sea, su manicurista de toda la vida, ¿no? Le tenía súper confianza y muchísimo cariño. Entonces empezaron a hacer eso, todo fue un éxito, entonces la mujer que tenía el bebé, la manicurista que tenía el bebé, de pronto como que empezó a tener comportamiento fuera de lo normal, digamos, ¿no? Este, ay no, bueno, yo ahora no puedo hacer tal cosa, necesito una lavadora, perfecto, no queremos que laves ropa a mano, dan tu lavadora. O sea, habían llegado a un acuerdo previo, pero después empezó a pedir cosas y más cosas y más cosas, entonces, súper adulada, o sea, tenía ya una dieta especial. Claro, es que necesitas que él esté bien gestando a tu hijo. Correcto, correcto, hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces pedía y pedía y le daban y le daban, ellos eran familia pudiente, entonces le daban todo. Resulta de que ya a medida que el bebé iba a nacer, la mujer fue como que empezó a tener otra actitud, ¿no? A alejarse. Ajá, se empezó a alejar, ya no les contestaba, digamos, ¿tenés ahora control? Paul, por favor, vamos a pasar a buscarte para llevarte. Este, ay no, que no sé, o sea, empezó a incumplir varias cosas y ellos también ya sentían de que había algo tenso ahí. Llegó el momento prácticamente de que la mujer tenía que dar a luz y la mujer se empezó a negar, de que empezó a decir de que era su bebé y que no lo podía entregar y que cómo, que cómo le iban a hacer eso. Y como aquí entiendo que no está todavía establecido, es prohibido, fue todo un show, ¿por qué? Porque al momento de introducirle a la mujer para que la operen, le hagan la cesárea, tuvieron que pagar a la clínica para que en el cambio de personal saquen al bebé a escondida. Imagínate todo lo que fue esto, entonces también fue un shock, ¿no? Y eso que la mujer le pagaban psicólogos, porque todo esto tiene que tener un acompañamiento, ¿no? Es cierto, porque puede suceder, creo yo, de que esa mujer pues lo está criando y quiere quedarse con el bebé. Eso sería yo. Entonces, al cambio de turno, lo sacaron al bebé, salieron de huida con el bebé, imagínate. Porque eran a esconderse, porque encima la mujer seguía llamando y que vuelvan a mi bebé. Pero es que es su hijo, al fin y al cabo, pero filmaron algún tipo de documento, hicieron algo. Seguro que sí, pero acá es prohibido. Pero aquí es prohibido, o sea, no es legal, ¿me entendés? Claro, entonces la mujer tenía toda la potestad. Cuidado, por favor, con no decir establecimientos ni nada a nombre de esas cosas. No, por supuesto. Entonces, tuvieron que huir, estuvieron hasta que el niño cumplió cuatro años, porque encima la mujer sabía dónde vivía, tuvieron que mudarse. O sea, fue una desgracia, porque la mujer además llamaba llorando. ¡Devuelve a mi hijo! O sea, conseguí, conseguí el teléfono. O sea, estuvieron anónimos hasta que el niño cumplió cuatro años, que más o menos ya, o sea, ¿cuánto te pagamos? No pudieron, no hubo manera de arreglar. La mujer quería al hijo. O sea, encima el marido de la mujer se metió también. O sea, que más o menos que lo voy a matar a tu marido, que vuelvan. O sea, no, fue una desgracia total. Cuatro años le tiraron escondidos hasta que más o menos ya la cuestión se calmó. Pero ellos hasta el día de hoy, ahorita creo que el niño debe tener unos ocho o nueve años, viven con el miedo de que en algún momento aparezcan estas personas y se los roben. O sea, es jodido. Yo nunca ando lo haría, porque el proceso del embarazo es tan importante para el bebé, y digamos que no pase lo que le pasó a la amiga de Susana, y que sí te lo dé, ya el bebé viene con una carga después del embarazo, y vos no sabés qué cosas vive, digamos, la persona al que le estás alquilando tu vientre. Y si no pudiera, pero si no pudiera. Pasa muchas cosas. Ahora lo estoy analizando mejor, perdón. ¿Sabés qué? Oye, me entró la conciencia. Estaba hablando de la inconsciencia, creo. Porque, ¿sabés qué? Tenés razón, Tamir. Yo ya tuve hace cuatro años, no lo tengo tan presente, pero el momento del embarazo pasa demasiadas cosas. O sea, y es muy heavy la conexión que creas con el bebé. La parte emocional, claro. Ponele, aunque vos le des todo, vos no sabés si la tipa, o sea, cómo ella maneja sus emociones. Por ejemplo, capaz si la tipa se peleó con su cortejo, y es una cosa que a vos no te afectaría hasta matarte de dolor, pero a ella capaz, y no sé, se dio el dedo chico contra el mueble y se deprimió, ¿me entendés? Y eso el bebé lo siente, y eso, ¿cómo lo vas a controlar? Sé que hacen control para ver si la tipa está sana, pero vos no sabés que en cualquier segundo alguien puede perder la cabeza. Más estando embarazada, porque vos estando embarazada no tenés control de vos misma. O sea, es un estado de mucha vulnerabilidad y es arriesgado tanto para la persona que... Yo lo haría en una situación de emergencia, como te digo, en una situación donde alguien que aprecio demasiado a mi hermana o mi hermano están sufriendo porque no pueden tener hijos y obviamente se lo prestaría a mi vientre para traer mi sobrino al mundo, ¿entendés? Obviamente sin nada mío, es como que le ponen lo del hombre y lo de la mujer, y vos literal. Claro, es que ahí están justamente preguntando eso. O sea, el alquiler trata de que el hombre pone su esperma y la mujer pone su óvulo, lo crean, y lo único que hacen es hornear en la pancita de otra persona al bebé. No tiene nada que ver con... Yo creo que deberían tus amigos ir por términos legales, si es que se puede... Hay abogados que se pueden estudiar absolutamente todo y buscar algún tipo de hueco, pero creo que de todas formas está en todo su derecho de reclamar al niño que gestó en su vientre. El problema es que ya también ellos hicieron varias irregularidades. Ya no sé cómo habrá terminado el caso. En la historia. Porque, ¿me entendés? Bolivia. O sea, pagaron a una clínica para hacer esto de quitar el bebé. No, es que... ¿Me entendés? O sea, por donde veas, y si esto hubiese estado establecido cuando ellos lo hicieron legalmente, donde ellos podrían haberse... Actualmente en Bolivia eso es ilegal. Sí, claro. Aclaramos. No sé si ahora, pero por lo menos hace nueve años, diez años, que pasó esto, sí. Ya ahora no sé por cómo va. Sí, sigue siendo ilegal aquí. O sea, no es algo que esté legalizado, básicamente. Pero, Paz, es que tenés que verlo de muchos lados porque ellos hicieron un acuerdo. Y ellos... Pero ese acuerdo no es legal. Ya sé, aquí no es legal, pero te digo, o sea, en el sentido de qué está bien o qué está mal, ellos hicieron un acuerdo, ella se prestó para eso, ella tendría que haber visto las consecuencias que podría tener, que te podés encariñar, que no sé qué. Y vos cuando prestás tu vientre, tenés que saber, ver, es como cuando prestás plata, tenés que saber que capaz ahí no te la devuelven nunca. Claro, o sea, de hecho... Son cosas que no hagas y no te vas a... Aparte de Paris Hilton, igual Ricky Martin hizo lo mismo. Con su amigo Kim Kardashian. Pero estamos hablando del famoso millonario. Santa Cruz, bueno, aquí... Es otra cosa. Y donde es legal también. No, y además de que, o sea, vos decís si me pagan harta plata, claro, evidentemente a la mujer le han dado, tal vez una suma, no sé, de 10 mil dólares, que ahora podrías decir 20 mil dólares, que me voy a embolsillar, o no sé, digamos una suma. Entonces digo, claro, lo hago. Entonces te ves seducida por lo que vas a ganar, pero no sabes ya las emociones, los sentimientos, todas las cosas que pueden pasar. Entonces... Chicos, pónganme, por favor, vientre subrogado o algo así de título. Y quiero que me manden audios contándonos qué piensan de esta situación, si ustedes lo harían, qué les parece. Entonces, es algo que ahora en la serie igual se está viendo mucho. Viste que salió una serie de Kim Kardashian que también hay una parte donde ella está en todo este mundo de los bebés. O sea, a mí me pasan muchas cosas. Como les digo, se terminó la encuesta de Malena tiene cortejo con 83% sí, 16% no. Quiero decir que alguna gente me ha visto en algún lugar. Y les agradezco que no me han vendido todavía. Manden fotos a... Todos los que tengan fotos de Malena, pásenmelas a Malena. No han mandado nada. Gracias, los amo. Bueno, en fin, como les decía, me da cosa que en una situación especial podría ser como si alguien no puede tener un hijo, como que... Pero no me parece que sea como un mercado de bebés. ¿Entendés? Como que sea algo súper normalizado subrogar un vientre y que los famosos lo hagan así como que quiero tener cinco hijos este año, subrobo cinco vientres y tengo... O sea, es una locura. Y sé que los famosos lo están haciendo y siento que es terrible porque, como dice Tammy, el bebé forma tantas cosas en la panza. Aunque tenga el óvulo y el este el otro, todas las emociones, todo lo que pasa de ser mamá, un poco de ADN tiene de la mamá que está en su... Claro, si del cortejo lo que charlamos la otra vez. Claro. Te queda la oreja. Claro, te queda esta oreja. El perfil. Cuidado que van a tener un mixto ahí. El primer cortejo, claro. Oye, no, además, bueno, hay gente que lo hace porque no puede. Hay gente que lo hace, varios de los artistas lo deben hacer por una cuestión de estética, porque yo digo, o sea, a Dios gracias, yo he tenido buenos embarazos y es la cosa más bella. O sea, además de que yo me he mirado, para empezar, físicamente, me amaba. Así era una bola, o sea, me acuerdo, la primera vez era una garrapata, literal, ¿no? O sea, así, con 23 kilos de más, de pesar 42 más 23 kilos, digamos, o sea, era una garrapata y todo, pero yo digo, la experiencia es tan maravillosa que yo, si lo puedes hacer puta, ¿cómo te lo vas a...? Creo que no existe, para mí, no existe nada más hermoso que sentir las patadas de tu bebé. Sí. Oh my God, me encantaba. Yo tengo un video así, aún se ve, ¿no? Que me estoy filmando como que la panza y se ve así, que se viene a un lado y de ahí, que se va al otro. Y no solo eso, ¿sabes qué? Había momentos de tristeza, que ponele, en algún momento que uno pasa por sus momentos de tristeza, ¿y sabes qué? Sentía como que una caricia del bebé, puta, o sea, eso era lo que te decía, mierda, ¿cómo voy a estar triste? Que me levante esto, digamos, o sea que, no, es bello, pero bueno, la gente de otro lado piensa de manera diferente, no quieren complicarse la vida, quieren el grano, no saben qué hacer, no quieren hacer ese lío, la plata le sobra, y también creo que buscan gente demasiado preparada, porque hay personas que no solamente lo han hecho una vez, lo han hecho dos veces, capaz que ya de eso hasta quieran vivir, ¿no? Entonces, a veces también las tienen a esas personas dentro de sus casas, ¿no? Entonces, porque Ricky Martin veía de que su hijo fue con su mejor amiga, que es alguien que ama y que estuvo viviendo con él todo el tiempo del embarazo y hasta el día de hoy, digamos, se aman y los ves fotos con los niños, o sea, cosas así, Otra situación. Yo creo que es algo bien preparado. Pero siento que, por ejemplo, ¿qué soy yo? Una pareja gay, obviamente no puede tener hijos, es como que se justifica, pero siento que la gente, tipo, Kim Corday, son los famosos, bueno, a Paris Hilton no le puedo decir nada porque es Paris Hilton, si ella mata, si ella mata, yo la voy a defender, como dicen. Entonces, pero en sí, fuera de juego, siento que tienen tanta plata que son tan fríos, o sea, están tan poco conectados con la realidad. También es mayor, ¿no? Sí, pero están tan poco conectados con la realidad que no les parece mal, o sea, dicen, sí, quiero tener un hijo y no quiero que me crezca la panza, así que, ¿cómo puedo pagarlo? Lo pago, digamos, es como que para ellos es algo X, pero siento que, tipo, como sociedad, me daría miedo, a mí lo que me da miedo es que se normalice y que sea algo común entre la gente de mucha plata, porque no es poca tampoco la gente de mucha plata, y que todo el mundo empiece como a comprar bebés, ¿entendés? Como que me compro un iPhone, y eso me da miedo porque siento que... Es que no están comprando el bebé, están poniendo el óvulo, están buscando una persona que lo geste. Sí, pero ¿sabes qué regreso? Acabo de buscar algo, en el caso de América Latina, dicen que solamente hay dos estados mexicanos, Tabasco y Sinaloa, que los regulan en sus códigos civiles, que sí se puede gestar un bebé, pero hay otros estados de México donde lo tienen como ilegal, Cuba también presta la gestación solidaria, le dicen, en su nuevo código civil, Brasil y Uruguay lo permiten de una forma restringida, mientras hay otras partes donde en Brasil hay una ley formal para la gestación por sustitución, pero no está autorizada. Se regula bajo guías elaboradas médicas solo para mujeres que no pueden tenerlo. Claro, eso, o sea, yo, a ver, creo que para quien de verdad no pueda tenerlo, es una opción, pero por otros motivos me parece, no sé, si es por estética. ¿sabes por qué además, y lo hablábamos el otro día, en el embarazo te preparás psicológicamente para lo que se viene? O sea, ya desde los cinco meses no dormís bien, o sea, te estás preparando para cuando nazca tu hijo y tenés que desvelarte en las noches, o sea, hay otro sentido, ahí del embarazo, no solamente el físico de gestar a tu bebé, digamos, ¿no? O sea, ya te preparás, no es lo mismo, o sea, imagínate que hoy de repente te den un recién nacido y tengas que desvelarte, tengas que hacer mamaderas porque no vas a poder dar el lactar, o sea, es un cambio muy brusco para la persona. es lo mismo que cuando adoptas a un niño, en realidad. Sí, pero pasa que cuando vos estás, bueno, sí, me entiendo, creo que igual, por eso digo, adoptás, adoptás, bueno, no, hay gente que adopta, igual pudiendo tener hijos, ¿no? De todas formas, creo que igual podés ser parte del embarazo sin tener que estar gestándolo, no sé, tener que ver con el tipo de nutrición que está teniendo el bebé dentro, que la persona que tenga el vientre subrogado esté viviendo, que vivan en un ambiente, que estén viéndolo, que sean parte del embarazo también. Sí, pero pasan cosas, pasa que cuando uno ve una mujer embarazada, solo ve una mujer embarazada que le está creciendo la pancita poco a poco, digamos, es como que hasta yo que he estado embarazada, ya pierdo la noción o el sentido de todo lo que está pasando una mujer cuando está embarazada, pero después me acuerdo y es en miles de etapas que pasas miles de cosas y es como que dice Tami, la naturaleza es tan sabia y de cierta manera te va transformando en esa mamá que el bebé necesita, que eso es lo que digo que me da miedo que se pierda el valor a la naturaleza, o sea, que nosotras que podemos hacerla a las que podemos hacerlo, ¿entendés? siento que es muy frío, muy loco, muy lejos de la naturaleza, de nuestro ser, de nuestra conexión con la naturaleza, decir, tengo plata, no quiero que me crezca la panza, quiero tener hijos a los 40 y todavía no puedo, pago un vientre, o sea, es como que entiendo pero me pone un poco nerviosa, digamos. Claro, pero en realidad depende de la realidad de cada persona, digamos, es como cuando nace tu bebé y vos no querés darte esta, porque no querés darte este punto, digamos, entonces, creo yo que va por ahí, depende mucho de la realidad de cada persona, yo estoy de acuerdo, o sea, en realidad ni siquiera puedo decir dependiendo de qué, si una persona quiere hacerlo, a mí me parece que está todo en su derecho. Listo, no sé por qué estamos hablando tanto de embarazos y ya quiero beber, María René nos metió el tema. Pero disculpen, oigan, este tema no estaba en planilla pero me encantó, está muy bueno, tenemos un audio así que vamos a escucharlo antes de pasar al próximo tema. Hola, buenos días chicas, quería hacerle una pregunta sobre el tema que están hablando, yo no he podido embarazarme y me interesa saber mucho de los vientres en alquiler, o sea, no sé todavía si no puedo ser mamá, pero o sea, pero si no llegarías a poder ser mamá, me gustaría tomar esa opción y quisiera saber un poco más o menos cuánto más o menos el costo de un proceso así, o sea, de un vientre en alquiler, ¿saben algo? Sí, yo tengo, o sea, yo tengo el dato de una persona que conozco que pagó 10 mil dólares y ahí estaban poniendo sobre un artículo que no está, o sea, que no está prohibido pero tampoco está en la ley, en la ley, como que hay loopholes, hay huecos de ley y que cuesta como 10 mil dólares acá en Bolivia. Pero gramazo, deberían traer un abogado o una abogada aquí a sentarlo y hablar sobre el tema, yo creo que es un tema muy importante porque hay muchas personas que realmente no pueden tener un hijo biológicamente y tienen el deseo de tenerlo y yo creo que si se da de esa forma no hay nada de malo. ¡Uh! Van llegando los lincitos. si se traen un abogado que tal vez pueda despejar estas dudas, sería magnífico. Sí, claro. ¿Hay algún abogado en el chat para comunicarnos con usted por Zoom? Oye, mira, esta Ademar volvió a poner plata, me caso. No, no es así que se rata. Ademar, yo te voy a pasar un QR, yo te voy a pasar el número de males. Me pagás tivo, por favor. Oye, estaba riendo. Pagá la factura de tivo y te paso el número de males. Estaba riendo que Luífer decía yo sentía pataditas también y era apendicitis. Yo pensé que ibas a decir un pedo. Ay, no me jodas. ¿Qué es eso? Se sienten así al principio. Oye, ¿verdad? Yo tuve dos veces casi apendicitis y se siente así, como pataditas y le decía a mi marido oye, siento que un bebé me patea, si no tres días después muriendo ahí. De cinco meses del cama de paz. Oye, dicen ahí en el chat también de que hay, no sé si tiene que ver con esto de la naturaleza porque hay madres que también, o sea, han parido y son malas madres, ¿verdad? En eso tienen razón. La verdad que es un tema que me gustaría escuchar más como para tener una opinión formada porque es como que a ratos digo no, después sí, o sea, no tengo la suficiente información para ver si estoy de acuerdo o no o quizás, no sé, o sea, es como una situación tan nueva que puedes decir, mira, no sé si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay algo que les pasa y les digo un poquito después de tener un bebé que es, no me acuerdo, postparto, algo que, ¿qué se llama? Depresión postparto. O baby blues. Eso es que después de tener el bebé se alborotan, entras en depresión y creo que hay muchas mujeres que repelen a tener a su bebé por eso, ¿no? Sí, correcto. Esa es la depresión. ¿Alguna de ustedes pasó por la depresión postparto? que repeles a tu bebé, digamos, a veces lo sobreprotegen. Lo sobreprotegen también. ¿Alguna de ustedes pasó por eso? Sí. ¿Vos? Con la segunda. Pero lo mío no era tanto por la bebé, digamos, ¿no? O sea, lo mío era una crisis de no saber cómo lidiar con dos porque para mí la mayorcita, Yara, no para mí, ella entró en una crisis súper jodida cuando nació su hermanita. ¿De celos? De celos. No me dejaba darle teta, gritaba cada vez que yo estaba con ella. Era su... Se me paran los pelos de acordarme, chicas, de verdad. O sea, estuviste en una situación jodida con los bebés. Sí, fue terrible. De hecho, pasó algo así con mis hermanas, mis hermanas se llevan un año y mi mamá me cuenta que cuando eran bebés tipo tres y dos años, obviamente la mayoría estaba un poquito más grande y tenía mi mamá que guardar a mi otra hermana bajo llave porque mi otra hermana la mordía. Mirá, sí, sí, sí. Oye, Renesita, ya que le estás preguntando a Tami sobre su maternidad y vos me dijiste específicamente que cuando vengas a Desmadres te gustaría hacernos preguntas como mamá. Pero si es todo lo que he estado haciendo acá desde que estoy sentada. Se está bebitando. Te acabo de dar cuenta de que es Malena. Ya sé de que no, ya sé de que hoy no vamos a hablar de los hijos pero ¿tenés alguna pregunta en especial para sacar a nuestros hijos del tema que te haya quedado alguna así por hacernos? Como madre. Ya fuera de temas maternales. Ajá, porque ya nos vamos a ir de los temas de mamá. Después no me vas a decir ay, yo les quería preguntar tal cosa. No, va a volver pues otro día que venga cuando sea. Puede venir cuando quiera pero a ver preguntas que me gustaría hacer sobre maternidad es ¿Cómo se hacen a los bebés? ¡Bien! Que pregunto y yo correspondiendo así. Rapidito. A ver, la pusiste en conflicto. Estoy en conflicto, la verdad que sí. ¿Ustedes fueron el tipo de madres que guardó el cordón umbilical de su bebé? Sí. Y las uñas y el pelo. Y las uñas del primer corte. Del primer cortecito. Apenas guardé la libreta de vacunas. Te juro. Yo tengo la manillita con la que salió. A la manillita ya, digamos. Pero es que yo he visto personas que ubicas que antes tenías tus álbumes de fotos y entre medio he visto el álbum de fotos que lo primero que hay pegado es el cordón umbilical del bebé. Y su cabello del primer corte, digamos. Entonces, esos detalles no se están perdiendo. Yo solo tengo de Yara, ya me sentí mal. Yo lo tengo. De Danay no tengo. Yo lo tengo. No, yo no tengo. Mi mamá me dijo guarda algo que no sé qué. Ella tiene de sus quichicientos hijos todo hasta las uñas. Creo que guardó. La guardada de dientes es real. Sí, lo voy a hablar. Ah, los dientes sí. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Igual estás guardando un pedazo de dientes. Pero, pero... Un pedazo de tripa podrida. Claro, yo me acuerdo que día de esa mierda y el padre así de mi hija, mierda, sentía una huevada herriondísima cuando había sido su ombligo. No, no, ya el médico. No huele nada. Igual he escuchado que en varios embarazos guardan el cordón umbilical creo que o parte de la placenta porque a futuro si es que el niño tiene algún tipo de enfermedad como tiene las células madres. Pero eso lo guardan en un banco. Claro que no lo guardas en tu heladera, ¿no? Lo dejas guardado en una empresa que sí, en algún lugar que lo guarda. Yo quería igual. Si acaso. Pero es muy caro. ¿Y hija qué era eso que me comí medio gelatino? Creo que cuesta unos 5 mil dólares al lugar ahí. Pero tenerlo ahí por año o tenés que pagar mensualidad? No, no, no. Es como por 10 años y si no lo usaste podés renovar de nuevo. Yo lo haría con mi segundo. Yo quería porque imagínate que le dé cáncer o algo, digamos. Ahí está como es como el remedio, ¿me entiendes? Oro puro. Bueno, esas son todas mis dudas. Hasta aquí llegaron. Gracias, René, por participar. Gracias, René, de verdad. Ahora vamos a hacer un salud porque empieza nuestro viernes con madres. Mirando a los ojos. Ah, la mierda. ¿Qué era? 7 años de mal sexo. 7 años de mal sexo. No se miran a los ojos cuando dicen salud. Salud. Salud, René. Salud. Yo cuando digo salud, ¡Mírame! Todo se apa. Pero espero que lleguen hoy y le echen, ¿no? Esta noche. Ustedes quedan mirados y han pelado los ojos. Dios te oiga y te escucha y te... Yo hice para que se mantenga. Oigan, ¿qué opinan de Camilo en el embarazo de Baluna? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué opinan de Camilo en el embarazo de Baluna? ¿Cómo de embarazo? ¿Qué hizo? ¿No ubican lo intensito que estaban ustedes? ¿Se volvió a embarazar? ¿Era verdad? No, en el primer embarazo no hubieron los memes de todo lo que hacían. Es más, se comió hasta la placenta de su hija. No, es mentira eso. Es mentira. La creo. I love you, Camilo. La creo. Te mando un saludo. Ya con eso termino. Ya no oigo más. No puedo decir nada de Camilo porque lo amo. Igual lo amo. O sea, está loco en algunas cosas pero lo amamos. Me encanta porque lo amamos a Camilo. Totalmente. Envidiosas todas que no tienen a su Camilo. Carlita, nos puedes mandar unas copitas porque las rompimos las otras. ¿Verdad? ¿Se rompieron? Así que nos pueden mandar unas copitas. No está bien estos canecos, entra más. En el vaso chopero nos quería hacer Fabito. Una botella retornable, ¿no es llena? Ajá. En cualquier momento vamos a estar con la botella cortada y el fernel. ¿Verdad? Yo me animo. Me encanta. Chicas, les dije que es un drink así de primera mañana, así supuestamente fina. Nos estamos haciendo las muy finas. En un ratito ya nos debaratamos. Claro. ¿Pero qué tiene el collar de leche materna? Es como una perla. Yo tengo un collar de leche materna. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? A ver. Dale vos que la tenés. Yo no lo hice. ¿Hay collares de leche materna? Escuchá. Así como una perlita. Vos le das, vos le das, te sacas leche, la congelás o no la congelás y se la das a una persona que lo hace y esta persona lo que hace es que esa leche no se tiene algún proceso que la seca y la hace polvo, la mezcla con resina y te hace la tamarita. Son huevadas. Te trae ahí una yo te creo. Ya, pero yo te creo. Pero existe. ¿Cuál? Me estoy enterando, es la primera vez en mi vida que escucho esto. ¿Y qué haces? Y cuando te dan brita, no. Es un collar. Masticable. Yo tengo mi collar que es una perlita que es mi leche materna. A ver, la vas a traer el... Ya, la voy a traer. A ver, yo la voy a chupar a ver si es de verdad la leche materna. No se chupa. No todo se chupa, vieja. Ya está procesado. ¿Y cómo vas a saber si no te la charló la abogona? Te la voy a mostrar y... Es la charla. Es que todas se la creen. Vieja, mi mamá trabaja con resina y yo estaba averiguando para aprender a hacer eso pero necesitas una máquina especial para hacerle la leche. Es real. ¿Se puede? Clip pancito. Puedes tener aros, puedes tenerte tu collarcito y es un collarcito. ¿Y a cuánto te lo cobran en ese proceso? Qué lindo tu collar. Gracias. Es mi leche materna. Ahora sí. ¿Cuánto te lo regalaron? ¿Cuánto te lo regalaron? Me lo regaló la chica. 1.500 dólares de dice. No. No, no. Tira el mifero. Eso es verdad. Quiero una esmeralda, un collar con mi leche. Aquí les voy a mostrar. ¿Cuesta 200? Me guardaría otra leche. ¡Ojo! La creo de vos, la creo. No es muy difícil. Ok. Bueno, vamos a ir con nuestra primera consigna para pasar este momento de locura total. Este, vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Empecemos con nuestro viernes de con madre y no más cosas de hijo. Por favor, siempre nos pasa lo mismo. ¿Viste que intentás hablar no de hijos con mamás y no se puede? Vamos a hablar. Pero bueno, yo las veo hablando de hijos siempre. Claro, ¿qué se le va a hacer? Es que lo intentamos. No se llama desmadre, carajo. Y también dejen de defender a los hombres en las redes. Desmadre. Si quieren, busquense un despadre. Listo, carajo. Se armó la trifulca aquí. Hablando de hombres. A Oringa, tu marido te va a callar. No. A Oringa, no te hagas la paradora. No. A Oringa, vamos a hablar, hablando de hombres, hablando de mujeres, hablando de relaciones. ¿Ustedes creen? La verdad que la picantía, siento un poco con este tema, no sé qué me van a decir, la verdad. Pero, ¿creen que la monogamia es natural? Título, por favor, producción. ¡Ah, la monogamia! ¿Qué es la monogamia? La monogamia es... Que tenés, que tenés una sola pareja. Y esa pareja... Que hace la boluda. Es la única. No debería existir esa palabra. Poligamia es una relación de más personas. Ah, esa la conozco. ¡Ah! A ver... ¿Qué postura tenés, Susi? Ya me hizo calor. Empieza usted. La monogamia de parte de las mujeres, la verdad que sí. ¿Cómo de parte de las mujeres? Pero, o sea, que la mujer... Puede ser fiel. Puede ser fiel. Sí, sí. Puede estar con una sola persona y listo. Sí. Yo creo que la mujer sí. El hombre, no. Y no me vengan a decir que no, que hay bueno, no puede. Para mí no. Esa es mi opinión personal. O sea, que yo creo que el hombre nunca puede estar con una sola mujer. Va a buscar el pretexto de que no me hizo la comida, de que no me coge, de que no me lo uno, de que no me lo otro. Y va a tener siempre un pretexto para buscarle. Pero la cuestión es que le gusta. Por lo menos en este pueblo le encanta el hombre ser cholero porque esa es su manera de subir el ego. Y el hombre que no cholea le dicen maricón encima, lo joden. O sea que... Es que, ¿sabes qué? Lo he comprobado porque hasta el que menos, menos me lo esperaba, así el amigo más hecho lopa es el que decís, no, este no le debe gustar ni tener relaciones. O sea, a lo mucho a su mujer la debe joder una vez al mes, que es bueno, que es padre. Ya me enteré de una jocha. No, dije por eso, o sea, no existe el hombre fiel. No existe. Yo prefiero vivir en la... En la ilusión. En la ignorancia. No, en la ilusión. Prefiero ser una... Yo prefiero ser una ilusa, digamos, y confiar. que me da más paz que no confiar, ¿me entienden? Claro. Este... Pero crees que... Yo creo que existe... ¿Te gusta engañarte o qué? O sea, ¿a qué te referís diciendo que preferís vivir en la ilusión? Porque, o sea, prefiero ahorita... ¿Lo crees o no lo crees, Tamarita? ¿De qué? Que el hombre puede ser fiel. Yo sí. Yo creo que puede ser fiel. Bueno, eso sí. Por eso te digo, obvio que creen, por eso están casadas, obvio, porque si no, no te casarías, creo, si no crees que podés construir esa pareja. Porque la monogamia es eso, el matrimonio. El matrimonio... No, porque hay matrimonios que escogen la poligamia, que es lo que lo traemos. Claro. Pero que lo importante es que ambas personas estén de acuerdo en que van a hacer poligamia. Poligamia. Oye, ¿saben qué? Les voy a contar a mí. ¿Y saben qué es lo que pasa antes que Tamir? Pero tú. Polígono. Polígono. Antes que Tamir nos diga, ¿saben qué es lo que pasa y lo que a mí me enerva la sangre? Es que la relación heterosexual no es lo mismo que la relación homosexual. Porque una mujer y una mujer se pueden poner de acuerdo y decir, mira, la verdad que, puta, no te estoy pudiendo ser fiel ya. Si que vos querés hacer lo tuyo, yo hago lo mío ya y seguimos juntas porque nos amamos, pero, puta, estamos con una gana con otra persona. Pero una mujer y una mujer lo podés decir. Hasta te cagás de risa. Vieja, me lo quiero agarrar a este campo. Puede ser. ¿Qué? No quiero. Perdón, perdón, si sos bisexual, ponele, y estás con otra chica. Puede ser que te pase y los gays también, yo veo esa relación en que muchos gays abren su relación. Mira, es muy, te podría decir que hay muchas probabilidades de que muchas parejas gays de hombres se abran a una poligamia. Es mucho más fácil para ellos. Los hombres son más promiscuos. Claro. Es un hecho. Son más sexuales, claro. Los hombres son más sexuales que las mujeres. Son mucho más sexuales. Ahora, pone dos hombres en una relación, obviamente, eventualmente van a invitar a un tercero, es como que se aburren, se las arreglan entre ellos. Pero lo arreglan y lo hablan. Las mujeres somos mucho más monóamas. Ajá, sí. Personalmente, yo monogamia. Ovala. Ovala. Claro. Y si lo llegas a pensar, no me llevo a cerrar en algún punto de mi vida que podría llegar a tener una relación poligama y abierta. Siento que tengo la capacidad mental de sobrellevarlo, pero me siento mucho más segura, me siento más segura en una relación monóama porque es mucho más simple también. Claro. O sea, imagínate tener todo lo que tenés que hacer en tu vida y darte tiempo para tener una relación de dos personas extra. Claro, porque es muy diferente y mujeres también. Es muy diferente poligamia a una relación abierta también. Es diferente, pues. Sí. Claro. Porque cuando vos haces poliamor, que hay series también de eso, es como que tenés dos cortejos, tenés dos cortejos. Y esas relaciones de tres o dos o cuatro. ¡Muy lindo! Y las tres personas tienen una relación seria, son los tres. En cambio, una relación abierta es cuando está abierta a tener diferentes tipos de aventuras y que están aceptados por las dos personas que iniciaron y eso es lo importante. A lo que yo voy es que entre dos hombres o entre dos mujeres es algo que se puede hablar y tanto entre dos hombres como entre dos mujeres la mujer, por ejemplo, yo sé que si estoy con otra chica y le vengo con este planteo, ella o ella me viene a mí, ella va a ser lo suficientemente empática para decir, ya, si yo lo hago, tengo que abrir a que ella igual lo pueda hacer. Pero cuando vos estás en una relación con un hombre y eso es lo que me empota, es que ellos son cojudos porque ellos la pueden hacer, pero no aguantan que una mujer les haga nada y esa es la cagada. Ellos pueden hablar, coquetear, mandar fueguito, joder con otra camba y vos, no sé, le contestaste a un tipo que te puso ahí hermosa y vos le pusiste, gracias, pero sos la peor tipa del mundo. No, 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 a ver, está, admití, los hombres no se la aguantan. Vale, ya hablamos de esto de que vos no podés tener una relación abierta para nada. Yo no puedo, pero admitan que los hombres no aguantan, son iluminantes. Pero a ver, es porque los pilla, ¿me entendés? Porque no lo hablaste y no hay un acuerdo. Sí, claro, no, no, a ver, a ver, a ver, un ratito, ordenemos nuestras ideas. Vos estás diciendo de que el hombre no aguanta de que la mujer pueda tener una infidelidad. No, 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 no infidelidad, hablo de que el hombre le gusta hacérsela a la mujer, pero no son capaces de decir, amor, tengamos una relación abierta porque no aguantan la idea de que su mujer esté con otro porque el hombre es posesivo. Eso va a depender de la pareja porque qué tal que se ensaya a ver que me venga uno y me diga tengamos una relación poligámica, yo me quiero meter con Estela, ya belleza, entonces yo me meto con Estela. Pero ese hombre es un caso en un millón porque la mayoría de los hombres es posesivo y le gusta hacérsela a su mujer, pero no se aguanta. Pero también yo puedo decirle, va a la mierda por ahí, te enamoras de esta mierda. Entonces no y no, digamos. Claro, no y no. Ahora si te la hace ya es su pedo de cabrón. Claro, exacto. Como también hay casos de que muchas veces la mujer es la infiel, no todas, no en su gran mayoría yo considero que al hombre le cuesta más ser infiel porque además en Santa Cruz creo que hay un hombre para cada siete mujeres. Es increíble, de verdad, o sea, yo como mujer soltera. Ni modo, la que ya se la agarró y ya se la agarró las otras seis, fréguense. Es que de verdad, oye, ahora en Santa Cruz vos ves, o sea, hay tantas mujeres encima que son hermosangas, ¿me entiendes? Y, o sea, yo te digo, como mujer soltera está dura la calle, hermana. No hay hombres, no hay hombres, o sea, no hay hombres, literal, o sea, además de que cuando ya la mujer creo está divorciada, ya puede mantenerse por sí sola, ya pasó por varias cosas, o sea, le cuesta más encontrar otra pareja, ¿no? Algo fijo, porque ya puede resolver ella su vida sola, o sea, te das cuenta de que no te vas a morir sin un pelotudo, es más, te va a estorbar, podés hacer miles de cosas solas o podés tener varias parejas, etcétera, etcétera. El hombre siempre quiere llegar y tener en su casa una para tener algo, o para que le tenga su comidita, o para que le tenga su ropita, o para tenerla ahí, lo que sea. Entonces, yo te digo, para el hombre es mucho más difícil poder tener una sola relación, porque además en la sociedad que vivimos, que la mujer, porque si un hombre cholea, ah, machango, malditango, eso es a lo que voy, amor, si estás viendo esto, la mujer, la mujer, si se mete, es una puta, igual es parte de la sociedad en la que vivimos, porque en otros países esto es mucho más abierto, tanto en hombres como para mujeres, tener relaciones abiertas o la poligamia. Yo te pongo un ejemplo, justo ayer estaba hablando con una amiga mía que está viviendo en Berlín, acaba de terminar una relación súper larga y me dice, entré a Bumble, estoy en Bumble, pero toda la gente es rara. ¿Qué es Bumble? Es una aplicación de citas, entonces me dice, esto es muy raro porque la gente acá es muy rara, no quieren nada, todos quieren una relación abierta, yo solamente quiero alguien con quien sentarme a charlar y ver si surge algo. Hay personas que se ponen en esta aplicación que lo único que quieren es abrazarse durante dos horas, o sea, la gente ya va con las cosas claras, puntuales de qué es lo que quieren y entonces están más abiertos a ese tipo de cosas, entonces, estamos muy acostumbrados acá a tener un tipo de relaciones que es lo que está normado, lo normal, mientras que en otros países ya se están explorando y habiendo otras cosas, así que, en el tema de que si un hombre no puede tener una relación monógama, es real, porque desde hace años atrás, cuando me mandaste la pauta, investigué un poco y es que de los hombres, es como que lo que estábamos hablando con Marco anteriormente, de la época de los cavernicolas, los hombres lo único que buscan es dejar descendencia, entonces, van a tratar de hacerlo lo más que puedan, es algo natural de ellos, es algo natural. Ya mi amor, yo te doy tres hijos más. Nosotras ovulamos y eso no es para decir es mi naturaleza, estaba arrecha, ya pues, o sea, no por eso puedes engañar, ya sé que su naturaleza de ellos es estar arrecho no cinco días del mes sino todo el año, puta no sé, ya perdí la esperanza de todo, ¿qué opinaste? y es que mientras vos estás tu bebé de nueve meses, el hombre tiene nueve meses para seguir mandándote más, digamos. Ubican que en el embarazo, bueno, no sé si les ha pasado en el embarazo, uno tiene sueños medio raros, ¿ya? Yo, ¿qué no me soñaba en el embarazo, ya? Primero me soñé que me cambiaban a mi hija, después me soñé que mi hija nació y tenía dos lenguas, ay, no, cosas ríos, qué suceso de mi hija. No, pero es normal, me puse a averiguar y los sueños, así, pero sueños súper extraños son normales en el embarazo. Bueno, me soñé, ya, que con mi esposo teníamos un, era el poliamor y yo era la encargada de darle hijos y yo veía cómo él estaba con otras, ¿ya? Pero yo era la embarazada y claro, era porque en esa etapa yo me sentía súper insegura, no me gustaba mi cuerpo, entonces como que me puse así, digamos, ¿no? Pero me soñé eso y dije, oh my God, desperté a querer asesinar a mi marido, ¿no? Y le dije, pobre de vos, mirando a otra, o sea, realmente creo que hay y lo respeto, es algo que yo jamás, o sea, no comparto, digamos, no lo haría y tampoco lo permitiría, o sea, es como que si quieres estar con otra, listo, chao, conmigo no, digamos, ¿no? No sé, soy así, como alguien comentó, yo creo en el matrimonio binomio cuadrado perfecto, no sé qué mierda, en eso creo yo. Oye, incluso, pero les digo, las cosas se están saliendo de control. He escuchado, chicas, no sé si ustedes han escuchado también que aquí ya hay las casas swingers, se llama así, ¿qué es eso? ¿Qué swingers son que hacen intercambio de pareja? O sea, y o sea, han dicho ubicación y todo, he escuchado de qué pareja, lo dato. No me han invitado, la verdad, me gustaría ahumear, pero estoy al tanto. De verdad, claro, una fiesta romana, imagínate, cañón, Cañón, como en Game of Thrones, ¿no? La primera temporada. Ya bueno, escuchá, y dice de que, o sea, hay parejas de verdad establecidas que normalmente ya son parejas que tienen de 50, entre, no sé, 40 y pico para arriba, 50 años, como que ya, pues, te está aburriendo. A esa edad son tremendos. Sí, y que, este, ya por, decisión de ambos, van y hacen swingers, digamos. Va, este, no sé, Malena con su novio y va, tal, con su marido y hacen intercambio. Dicen que eso ya es real en Santa Cruz. No podría. Ay, no lo hace. Normalmente son parejas casadas, esto de los swingers. ¿Es serio? Que van a estas casas de swingers, entonces todos van con sus parejas y vos ves como tu marido se va con otra y vos te vas con el marido de la otra, damos. Es como que está en eso, no. Creo que tenés que tener, psicológicamente hablando, esto de soltar, ¿me entendés? Que no, que no te aferrás a las cosas, o sea, y decir, ya bueno, puede estar con otra, le puede gustar otra, yo no toleraría que le guste otra, o sea, me derrumbo ya, de verdad. Como a él, tampoco no, quizás no soportaría, también lo mismo, por supuesto. O sea, por eso es importante lo que decía María Laura, que se pillen, digamos, ¿no? Claro. O sea, y que estén de acuerdo. Claro, yo creo que aquí por el qué dirán, la gente tiene muchos tabús, ¿me entendés? Sí, sí, es verdad. Antes no se olviden de que en las épocas de, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, era ultra mal visto la homosexualidad y todo este tipo de cosas y hubieron muchos hombres que son ahorita, incluso hay hombres reconocidos de que se rumorea de que tienen su familia, tienen su esposa, tienen su hijo, pero son gays y que por esa represión de la sociedad nunca pudieron salir del clóset. Entonces, han vivido toda una vida reprimida y no sabes vos qué habrán hecho vivir a esa esposa y a esa familia. Entonces, pero no es algo que no ha existido o que es algo nuevo porque la gente dice, ay, que esta nueva sociedad, que nacen cada vez más no sé qué y que no sé qué más cuánto, ok, está bien, pero no es que no existió, ya la sociedad también se está abriendo un poco más y ya la gente está pues, se siente más libre, ¿no? Ahora, hay que, 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 hay que diferenciar el poliamor de ser infiel y esconderte bajo eso de que es que yo no puedo estar conmigo, ¿me entendés? Yo les cuento algo, yo tuve una amiga que tenía una relación poliamorosa, eran tres, ella empezó, tenía una relación con su novio y integraron una chica a la relación y los tres salían, esa la podría ser, los tres salían a cenar, los tres tenían cita, hay chicas que me caguen y hay veces que, como que para que se conozcan más con la chica nueva salía el novio y la nueva integrante de la relación, salían en citas también de a dos, salían los tres juntos y era un cag de risa porque una vez se emborrachaban y estaban en boliches y empezaban a besarse los tres y todo el mundo era como que ¿qué puta está pasando? porque no era abierto, solo lo sabían sus amigos cercanos, pero era lo máximo una vez se chupaban y estaban ya los tres juntos. ¿Harías vos eso, ¿vale? ¿Podrías tener una relación poliamorosa? Podría ser si, si son dos hombres, por ejemplo, eso te iba a decir y que vos ecojas el hombre. Por ejemplo, podría ser si, no sé, imagínate que me enamore de manas. Dos hombres, dos hombres y vos. Dos hombres y yo, uff. ¡No! ¡Uff! ¡Obvio que no! ¡Bien! Bueno, hay una serie. Cuando no podía elegir, me hubiese gustado esa ñera. ¿Puedo decir tipo la plataforma? Yo creo que sí. Hay una serie en Netflix, véanla, es muy bonita, es chistosanga, se llama You, Me, Her, tú, ¿cómo se dice en español? Tú, tú y yo. Si vos hablas español, pues hija. Pero es que me cuesta traducir, ¿y qué es lo que yo pienso en inglés, hermana? Tú y yo y ella. No, no, Yo, ella. Yo, mío, her es de él. No, pero her es de ella. Ah, no, es vos, yo, ella se llama. Vos, yo y ella. Sí. Esa, mirenla, así es. you, me, her se llama. He, her. Puta chica, ya la voy a decir. Vos, yo y ella se llama. Yo y ella. Ahí está. Gracias, María René Segoria. Es muy, muy buena, es muy chistosa. La voy a ver. Hablando de esto, gato. Creo que lo podría hacer si primero me enamoro de una chica, ponele, y la chica tiene novio y me dice como que, bueno, no quiero terminar con mi novio, querés como tipo sumarte a mi relación y si veo que el novio se puede defender y ya. Podría intentarlo, pero es que, podría intentarlo si estuviera soltera, no tuviera hijos, estuviera a mis 20. Podría haberlo intentado cuando estaba estudiando teatro en Buenos Aires, ¿me entiendes? Pero ahora ya no, porque ya quiero otra cosa, quiero poder ir a un domingo a tomar mate con mi hija. Te vas con los dos. No, pero no da, o sea, siento que le haces un este en la cabeza, o no sé. Imagínate empanader en la calle y estar empanaderado de las dos manos. Hay audio, dice. No, es una, no, no, no. Así andan los de esta serie. Tú, mío y tuyo, correcto. Esa es la traducción. Tú, mío y tuyo. A ver, lo voy a googlear para que nos quedemos tranquilos. me and her. Es que yo, vos. Yo es, es I. Oye, es verdad. Sí. Hay un famoso Danny Flow que tiene. Mine es mío. Es you, me. pero carajo. Ya bueno. Ya se entiende. Se entiende, chica. Dice, mira, hay un famoso Danny Flow, es verdad, de público conocimiento, tiene esposa y tiene novia, y la esposa acepta a la novia y tuvo un hijo con su esposa y ahora va a tener otro hijo con su novia y viven juntas y tipo, viven los tres en la misma casa y se reparten las tareas y así. Rarísimo. Mira, alguien nos está escribiendo, yo soy miembro de una comunidad swinger aquí en Santa Cruz. Somos personas normales como todos los viejos. Manda audios. Con parejas, con profesiones, en una reunión, vi a una pareja conocida del medio, un político. Oh. Amigos, manden audios sin nombres. Mandanos datos. ¿Cómo es esto de los swingers? ¿Cómo entras? ¿Cuántas personas? ¿Hace cuántos años se están dando? Mandar el chisme sin decir nombres. Claro. Sin vender a nadie y te escuchamos. Por favor, manda tu... Hay un audio, sí creo. Párate por tu comunidad de swingers. Hay que darlos, vamos. ¿Hay audio, chicos? Tenemos audio. Dale. Dale. Hola, chicas, yo no soy ni casada, ni juntada, vivo sola, pero tengo mi portejo y creo que estamos de acuerdo ambos que la monogamia no existe. Lo hemos hablado un par de veces y creo que ya en el momento en que nosotros nos hayamos casado, si es que nos casamos, tengamos nuestros hijos, etcétera, muchas veces las personas son propensas a dejarse llevar, que es súper normal. Entonces, tipo, como que si vas a tener una aventura, tenela. Pero, puedes estar con alguien, pero como que si me querés, no me lo digas. O sea, si me querés, no me lo digas. Y, no sé, siento que muchas veces el problema de ser de los hombres que es como que están con otra persona y se encamotan de la chola. Así que, es como que si me querés, no me lo digas y seguí dándome mi lugar de esposa. O sea, que yo soy la única que vas a tener ahí, ¿entendés? Entonces, eso. Bye. Te amo, René. Gracias. Ojo que no, en corazón que no siente. Hablando de la monogamia es natural, uno con el tema que está tocando Malena. capa mexicana y hablaba justamente sobre este tema, o sea, monogamia o poligamia. Y decían, le preguntaban, o sea, ¿el humano es naturalmente monógamo o polígamo? Porque creo que es una pregunta que ha surgido mucho en ese tiempo. Y ella decía, biológicamente hablando, o sea, en su biología el ser humano es polígamo, pero el ser humano no solo es biología, sino el ser humano también es cultura. O sea, no puedes decir, ah, biológicamente yo soy polígamo, pero también es cultura. O sea, ahí es donde tú decides si quieres vivir una relación monógama exclusiva de la cual, o sea, no sé, tener una pareja, casarte, tener una pareja estable, construir una relación y hacer toda esa rutina que está bien, que es bonita, o vivir por el lado de la poligama, que es, o sea, tener relaciones abiertas y etcétera. O sea, entonces ella explica claramente que el ser humano es biológicamente polígamo, pero que no solo es biología, sino que también es cultura. Y en la cultura está el poder de la decisión. Claro, ser concordante con lo que querés. Lo entiendo perfectamente. Es que va del tema este que te digo desde antes, biológicamente, sí somos polígamos. Porque se daba en la edad de las cavernas que el hombre tenía que salir a cazar, la mujer cuidaba a los hijos y este hombre, el más fuerte, sí quería, tenía que tener más descendencia. Y hay algo muy feo que voy a decir que se lo sigue llevando, tipo, si ustedes ven a los tigres, el jefe de la manada tiene hijos. Cuando viene un nuevo macho alfa y mata al león que era el alfa, mata toda su descendencia también para que empezara a procrear sus propios hijos con los demás. Entonces, ahora cuando ya hablamos de cultura, hablamos de que se ha establecido por la iglesia y otros tipos de parámetros que la monogamia es como que la mejor relación que pueda haber en la sociedad, ¿me entiendes? Igual ya llegan cosas legales como ser la herencia, viene la iglesia, vienen los monarcas que solamente entre los hijos se puede heredar la corona. Así que yo creo que, como dijo, naturalmente, el humano polígamo, culturalmente monógamo. Ahí va. Interesante, ¿no? Yo digo naturalmente podemos ser polígamo, pero mi corazón necesita un poco de monogamia. ¿Por qué? Tiene amor de madre. No, pues, es que, no sé, si soy muy posesiva, no sé, te juro que me confunden estas cosas porque tengo una voz que por dentro me dice, sí, es verdad, creo que sí, deberíamos ser todos poliamor. Y otra que dice, no, quiero un solo hombre toda la vida y yo ser su única mujer y tener cinco hijos juntos y que no me la haga, pero, no, pero es imposible, es natural. O sea, no sé qué decir. Bueno, yo estoy decidida, ¿no? Yo polígamo en más mil. En el chat dicen, monógamo de día, polígamo de noche. Oye, ahí tengo una pregunta. Qué buen sticker, si tuviera un micro lo pongo. Tengo una pregunta, o sea, en esto de la poligamia, tenés una pareja fija y tenés más para tener relaciones. En la poligamia. En la poligamia. O tenés diferentes relaciones con diferentes personas. No, la poligamia es cuando tres o más personas han decidido tener una relación entre todos. Claro. Qué complicado. Tienen una relación lo que vos estás hablando es infidelidad. Ahora, la... No, pero puedes tener parejas sexuales, digamos. Claro. Por eso. Es una relación abierta, entonces. No puedes, pero, o sea, ¿a qué te referís con una fija y varias? Lo que decía la chica del audio, yo soy, me das tu lugar de esposa y puedes tener a tu fija. Correcto, pero eso ya es infidelidad. Ese es el nombre de infidelidad porque ella ya es la esposa, ya firmó un documento, ya bajo la religión, tiene, entonces, o sea, ahora que ella quiera hacerse la que, o sea, como yo digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Para mí es una relación abierta. Porque hay muchininísimo de eso ahora, ¿no? O sea, mientras que yo siga siendo la señora, o sea, y he visto también casos de parejas que, no solamente hablas del amor o porque ya sos la señora, por el patrimonio que han creado. Claro. O sea, esto se ve en la gente de mucha plata. No se divorcian, el marido vive por su lado, la mujer por su lado, y ellos, este, siguen viviendo juntos ante los hijos, ante la familia, y todo este tipo de cosas que simplemente están por una cuestión económica. O por el que dirán, o porque, claro, van a ir a representando a un nombre, a un apellido, a una institución, entonces tienen que ser gente porque la sociedad te exige de que seas una persona de bien dentro del matrimonio, la llevas a tu esposa y todo esto. Pero, es diferente la poligamia, o sea, no creo que haya un matrimonio, o si hay un matrimonio, que la esposa la acepte, porque si no, ya vendría a ser infidelidad. Por eso te digo, sí. Aunque ella se haga hecha la de la vista gorda. No, no sé si es hecha la de la vista gorda, porque si ella le dice, mira, yo que soy tu esposa, ok, vos no me puedes ser fiel, bueno, vamos a abrir la relación, puedes tener aventuras, listo, no creo que sea infidelidad porque es algo que sabe, o sea, la infidelidad es cuando tu pareja te dice que te va a ser fiel y no lo es, pero si vos le das como que a vos no te importa y decís, mira, yo quiero ser tu esposa, no, porque ella dijo que no le cuente, exacto, que no le cuente que te la esposa. Ella dijo, mientras que yo no me entere y me siga dando mi posición de esposa, ahora estamos hablando de que ella está dando, ajá, correcto, estamos hablando de además una hipótesis que ella tiene porque ella ni siquiera está casada, ella todavía está de cortejo y yo te diré mamacita de cortejo a casado las cosas que te contracambian y te aseguro de que el momento en que vos vas a estar con tu pareja, con tu marido y ya vas a tener hijo y vas a ver como el camba despilfarra en la chola, te va a amputar y ahí no te vas a querer hacer la de la vista gorda, es así la cuestión, ya cuando uno se casa, esa es una teoría que ella tiene, cree que no va a sentir pero te va a amputar porque no sabes que te puede venir a contagiar, no sabes que miles de cosas que puede pasar, que el tipo te deja de atender porque como ella misma decía, o sea, se enamoran, se puede llegar a enamorar de esta otra mujer, entonces ya vos vas a pasar al segundo plano, entonces ahí tampoco ya no te va a gustar, ya no vas a ser tan abierta, entonces vas a decir, ah, ok, o yo te hago lo mismo o te dejo, listo, ya ahí la decisión va a estar que a mí me parece que lo ideal sería, no mi amor, cada uno aquí por su lado, váyase usted por allá y a mí déjeme tranquila. Para mí es como. Mira, es interesante, si ella fuera parte de la relación ya sería poligamia, claro, correcto, pero como no es, es infidelidad, o sea, chicos, los veo muy activos en el chat, me encantaría escuchar lo que tienen para escribir en el chat pero en audio, así que mándenlo al 780-30-337. A ver, super, peleémonos. A ver, a ver, a ver el audio. Hola, chicos, bueno, yo tengo unos amigos que estuvieron arreglados, no sé, como por 8 años y como en el sexto año ya la relación como que ya no daba, entonces como buscaron, meter un tercero y empezaron a hacer como castings de quién podría ser la tercera persona sin que la otra persona sepa que estaban buscando eso, como que los invitaban a cenar, los invitaban a tener citas hasta que uno les gustó y lo invitaron a ser parte de la relación para que sean una trieja y así estuvieron como dos años hasta que uno de ellos decidió terminar la relación y tenían reglas como que no se podían ver solo dos solos, no podían hablar de solos, mucho menos tener relaciones solos, como que tenían un grupo en WhatsApp y todo lo hablaban de ese grupo y cuando terminaron y cuando terminaron quedaron de nada, se terminaba la relación y no se podían quedar los otros dos, pero los dos que quedaron en la relación siguen hasta hoy en día juntos como a escondidas. Vaya, que la superen y se caen en la otra ya no más. Oye, a ver chicas, me lo imaginé al Canva, envíeme sus tetas. Mierda, cañón, maldito, ¿no? O sea, la jaron. Oye, haces encuesta, ¿no? ¿Dónde vamos a comer? Y votan. Pero ya son tres. Claro, ya son tres. Apenas me alcanza la plata para salir con una poligamia, entro en, con una poligamia entro en quiebra. Con poligamia entro en quiebra. No es nomás hacerse el reparte amor. Muy bien, Frank, tener responsabilidad económica como me gusta. Querida, querida, pero esos que no tienen billullo tienen una garganta, maminga, que no necesitan la platita porque convencen de otra manera. A mí no me convence con la garganta nomás. Que hable todo lo que quiera. Primero, mone, Manuel. Quiero ver a ver si tu cortejingo es platudo. Es platudo. Ah, tiene cortejo entonces. Tiene cortejo, se vendió. bueno, que sobra plata. Ñe, se vendió. No, pero porque no, es verdad, para tener una mujer tenés que tenerla bien. Si querés tener tres mujeres, tenés que tener sueldo para tres mujeres y si no, no tengas. Punto. Vas a ver cómo es la vida que vas a terminar enamorada de un yesca. De un yesca. Me pasó ya. ¿Por qué crees? Ya me ha pasado. Y quisieras estar ahí para vivir ese momento, María. por favor, no me desees ese mal. No. ¿Por qué? Es que lanzás, 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 se te va a devolver. ¿Pero qué? ¿Pero por qué si yo trabajo? Pero más le va a ser rica. Yo trabajo, tengo abundancia. ¿Vos lo vas a mantener, pues? No, la energía del dinero, yo sé que la tengo. La plata trae plata. La energía del dinero. Sí, no es porque yo crea que no lo pueda hacer, es porque a mí me gusta el hombre que, este, le puede dar un... Probé. Probé y listo. Y a la que le guste el que no probé, pues que se lo quede ella mejor, menos para nosotros. Andate una iglesia cristiana, les encanta probar. Ay, verdad. Exacto, Male. ¿Tenemos más audios? Male abre su iglesia, ¿no? Uy, uy, buenazo. A ver, en un ratito están escuchando. Chicos, manden audios, opinen al respecto, por favor. 780-3337. Buenas tardes, saludos de Brasil, Sao Paulo dice José. Saludos. ¿Cómo anda la monogamia y la poligamia en Brasil, amigo? ¿Cómo será allá? En otros países, por ejemplo, en Argentina, ahora está súper de moda y yo no he estado viviendo allá hace tres años. Quizás si estuviera allá tendría otro pensamiento totalmente diferente. Pero igual creo que eso se da únicamente en Buenos Aires, ¿no? Porque el resto de los lugares creo que son más tranquilos. En todos lados. En todos lados los chicos están, o sea, lo raro es tener una relación monógama. Todos lados están aplicando la relación abierta, o sea, te dicen, ay, te pusiste de novia, sí, pero estamos en una relación abierta. O sea, es como que, y lo oficializan todo, mirá el sticker que me hicieron. Ese pelo azul, top, cayó. Acá lo veo. Top. Este, gracias. Y todos los chicos jóvenes tienen, por decirme eso, mi pelo, todos los chicos jóvenes tienen relaciones abiertas, es como que es lo nuevo, es como que todos están de acuerdo que es así, porque claro, los jóvenes que dicen, toda la vida no ha existido matrimonio en que no haya ni fidelidades, entonces nosotros nos lo decimos y somos sinceros el uno con el otro por lo menos y preferimos tener la relación abierta que si pasa, bueno, pasa, pero siento que también se pierde eso de construir, de forzarte, de crear un vínculo, porque si no es como que todo es hecho a lo fácil, sí, es más fácil y es algo que te puede pasar, es más fácil ser infiel, pero si queremos construir algo fuerte, sólido, grande, una pareja, una familia, un hogar, no va a ser fácil, o sea, no podés empezar desde ahí con algo fácil, ahora si querés tener una relación o otra y no te importa, está bien, pero a lo que voy yo es que se pierde esto de la familia, no sé, y es verdad, en todas las familias es igual, Ana vive en fidelidad, pero no sé, creo que construir es bonito y a mí, por ejemplo, en todos los aspectos de mi vida, me gusta tener que forzarme para conseguir algo, hasta capacidades que no tengo, ¿entendés? Me gusta saber que no las tengo porque sé que las voy a tener que formar, entonces el decir, pucha, no tengo la capacidad de ser fiel, listo, me quedo en esta, o sea, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el esfuerzo por algo mayor? ¿Cuál es? No sé, no me motiva, ¿entendés? Es lo fácil. Ay, esta juventud hoy en día, ¿no? Pero no es lo que, lo que... ¿Qué diría mi abuelo? ¿Qué diría mi abuelo? Es que no quieren construir nada sólido, dice Carlita, por ende no pierden nada, cuando encuentran a alguien con el que vale la pena formar algo lo harán. Bueno, está bien. Audio. Vamos. A ver. Primera vez que las veo en vivo, dice gracias, buenísimo. René, estás bella, te ponen. Gracias, Garcías. Lo que fácil viene, fácil se va, dice. Eso también. Es cierto. ¿Qué pasó con el audio? Yo estoy... Chico, ¿al audio? Mientras sigo hablando. Ahí va el audio. Hola, chicas, buen día. ¿Qué tal? Qué bueno que toquen estos temas. La verdad, el mundo swinger tiene que ser consentido por ambas partes. Nosotros con mi pareja hace un año más o menos pertenecemos a este tipo de comunidad nueva que se está abriendo y es muy divertido. Bueno, la pasamos nosotros genial, pero siempre, obviamente, todo con consentimiento de ambos. ¡Uy, señora! Ya, amiga, ya que te animaste a mandar el audio, decinos cómo funciona. va a un lugar. Uno, ¿cómo te invitan a ser parte de la comunidad swinger? Quiero saber cómo la buscas. ¿Cómo funcionan estas casas? ¿Es la casa de alguien? Alquilan entre todos una casa y se ven ahí. Hay muchas preguntas que tenemos. Por favor, manda otro audio como que siendo un poco más específica. Amiga, déjate picada. Queremos todo el dato. Queremos data. Datos sin nombre. Si, de la Microsoft es como Game of Thrones que llegan todos y se hacen así una miradita o decir con ese. Vi algo que se pone como una piña también. No sé dónde me salió. ¿Dónde? Que se... Una manzana en la boca y una zanahoria en la piña creo que es. A ver, que nos confirme la amiga, por favor, pues chimiano. ¿Cómo es, digamos? Un Airbnb, en serio. En Game of Thrones lo que estaba viendo eran burdeles. Ajá, exacto. Es el burdel de Little Finger. Aunque dicen que te puede excitar ver a tu pareja con otra persona. O sea, te puede que penses que no te va a gustar pero puede que si lo probaste te guste. Más cuando vas muchos años de relación. Nica. No con la mierda. Yo no creo honestamente ni en pedo. Oye, me voy, me meto y le saco la mierda. Tienen que entender de que, mira, ella dice que va varios años con su relación. O sea, tienen que entender de que cada persona, cada ser es un universo y tiene una mente diferente y a mí me parece que ellos encontraron una forma de seguir con su relación y hay gente muy abierta que está dispuesta a buscar y que está lo suficientemente segura capaz. Claro, está lo suficientemente segura para decir, bueno, voy a dar este siguiente paso con mi pareja, vamos a probar si nos gusta, por lo visto a ellos les gustó y listo, lo estamos haciendo. a mí me parece bien todo y yo lo desprendo, lo he hecho agua fría. No, no. Quiero valer, quiero valer, Tami. Ya, vos si querés. Dice, hay a nivel nacional más texto, amiga. En La Paz hay uno que es conocido, se llama Black Flower. No, díganme. ¿Verdad? Por ahí la gente se quiere unir. Ya fue. Querida, que pasen el dato, le estamos hablando a la comunidad de todo esto, los estamos haciendo antojar que vayan. Claro, está bien, está bien. Que se despejen las dudas. Por ahí se quiere unir o alguien de Santa Cruz. ¿Qué sabes si salvamos relaciones? Capaz y no, puede ser, todo puede ser. Yo estoy a favor de todo, hagan y deshagan. No, estamos en contra de nada. Son nuestras posiciones. Esperen, esperen, Miguel ahí dice, a mí me mandaron las reglas, pasalas por texto si no te animás a mandar un audio, por favor. Yo quiero saber. Necesitamos el chisme, ya pues. Malena está como el meme así, sí a todo. Sí, verdad. Sí a todo lo que quiera hacer la gente. Lo peor es que, ¿sabes qué? Esos ratoncitos en su cerebro están ahorita a mil porque primero sí, de ahí no, de ahí bueno. Pero esa es Malena, ¿no? Esa es típica Malena. Es mi ser así, chicos, ya me conocen. Pero lo que voy es que yo, tipo, estoy súper de acuerdo con que cada uno haga lo que le haga y lo que le funcione y que hayan relaciones abiertas y cerradas y de tres y de cuatro. Mientras sean felices, bien. Ahora, yo ni cagando, creo, creo. Espera, dos charlas, dos audios más y más. ¿Será que pueden enviar GPS? Ya vamos a ver. Vamos, el último audio. audio. Me hace mal, soy muy posesiva. Sí, uno de los paraísos de los swingers son los cruceros y como que el símbolo de los swingers es la piña. En los cruceros, alguna vez van a un crucero y están caminando por las habitaciones y ven decoración de piña fuera de la puerta o hay un sticker de piña en la puerta es que son una pareja swingers y como que les puedes tocar la puerta o no sé, les dejas un mensajito pero sí, el crucero es como que el lugar donde la mayoría de los swingers empieza. ¿Quién era un crucero? Pero no para eso ya. Mis padres jamás irán a un crucero sobre mi cadáver. ¿Vos sabés que yo tengo pánico ir a un crucero? Yo la veo Titanic, no me llevas a mí. ¿La ves Titanic? O sea, yo me imagino el Titanic si me subo con mi cagando voy a un crucero. ya bueno, datazo, chicos. Cuando vayan a un hotel y vean una piña o cosas así, vamos a estar. Oigan, chicos de producción busquen a ver cuál es el logo de la piña porque no vaya a ser que pongamos otra piña y ahí nos salga el tiro por la culata. Cualquier piña, yo creo. No, debe haber pues un símbolo de piña. Imaginaba compras una piña de adorno para tu casa porque decías ay qué bonita y después la gente ya escuchen, escuchen. Estos son swingers. Aquí dice, al parecer las piñas al revés son un signo secreto utilizado por la comunidad swingers para identificar aquellos que buscan fiesta. La tenés, ponela la imagen, es una piña al revés, o sea, la voy a mandar a ver. Ya bueno, le íbamos a poner bien y ya hay más info, ya hay más info. Gorda, nos dieron aquí altísimo término. Aquí hemos conocido dos boliches, dos boliches, son más reservados con la ubicación pero no son tan agradables. Hay muchas categorías dentro del mundo swinger. Hay tanto el intercambio de pareja, gangbangs, what is that? No querés saber, amiga. Orgías, bollo, intercambio soft. Orgías, bollo, ¿qué es eso? Bollo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una orgía bollo? Vos sabés, decílo. Bonjour, 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 principales. Ah, dicen, bollo son los que miran. stop. Intercambio soft, te lo presto pero tranqui. No me lo enginees mucho. No me lo dejes con marca, ¿ya? después lo quiero usar yo igual, supongo así será, no sé, me imagino a mí este, mi guatabocura. Cuck, cuck, cuck old, cuck old, ¿el viejo? Pues no. ¿Qué es eso? Cuck queen. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Cuck old. ¿Y vos cómo sabes? Este se lo sabe todo, a ver. Ah, perrito, ¿no? ¿Y qué es cuck? A ver, intruíme en esto. ¿Qué es cuck? ¿O será cuck? A ver, muéstrame. No, después viene cuck queen. Pero no sé si está, a ver, capaz es cuck. Cuck queen. Cuck old. No sé qué es cuck old, a ver, decimos. La otra cuck. Verga vieja. Cuck queen. No es cuck queen. ¿Qué es eso? Suena. Me parece que el cuck queen podría ser la... De una reina. De una reina, sí, tal cual. La concha de una reina. Oh my God. Es interesante, ¿no? Suena eso, la verdad. Yo solo quiero la, monocamia. Pero es que no está escrito así, po. Está como cuck. A ver, ¿de qué se trata el cuckolding? La práctica sexual que da luz verde a la infidelidad. El fetiche sexual de la mujer que le cuenta a su pareja sus relaciones extramatrimoniales crece día a día en todo el mundo. ¿Qué trasfondo psicológico se esconde detrás? ya, eso. Que le contés a tu pareja, digamos. Lo que estuviste haciendo con otra persona. Lo que estuviste haciendo, a detalle. No le decís antes, vas, lo hacés, y después vas y le contás a tu pareja y eso le excita. Está claro. Amor, tengo un chisme. Amor, ni sabes. Bójate los pantalones, te voy a contar algo. Claro. Hoy te vuelvo loco. No, vieja, ya este, este muro está perdido. Eso, buen puestito. No, váyanse a la mierda. Ni cagando, bolúa. No, sonaría interesante, o sea, porque ellos terminan sí o sí igual echándole, me imagino, mientras que la mujer va narrando lo que el tipo le hizo o el hombre va narrando. Tranquilante que se va a excitar el camba. Oye, voy diciéndole, no sabés cómo me agarró y lo que me hizo y no sabés la veranda que la tenía y tu marido después no va a estar, uh, sí. A ver, otra vez, porque va a desmotivar el camba. Pero es lo que vos pensás, amiga. Claro, no, totalmente. Mira, María Laura quiere hacerlo, piensa de paz. Yo creo que vuelvo con tres denuncias porque mato a alguien. Es más, ya está con una roda de piña en su móvil. Volcada, ¿no? La piña. No metes echando tus males, querida. Oye, yo no soy cansada, yo puedo estar, ni siquiera puedo entrar a hacer esa huevada de swingers. Pero invítenme igual. Claro, obvio, ni siquiera, yo estoy escuchando aquí de palco. Puedes entrar de tercera. Aprendiendo. Puedes entrar de tercera, capaz y te eligen para sumar una relación. Lo bueno es que ellos ya tienen una relación. Ya la armaron, ya está trabajada, ya está trabajada, ya se conocen, ya pasaron todas las cosas. Fé, vos solo llegás al disfrute. Claro. Eso es lo bueno. Oye, sos como adoptado por un amor. Oye, realmente las parejas, o sea, te dicen, ay no, lo mato, pero las parejas tienen varias cosas inimaginables dentro de su relación íntima. O sea, cada pareja es un mundo y vos dirás y la abeja, no mata a una mosca, pero mamita, esa queen debe ser una bitch en la cama, digamos, y no sabes y hay cosas que, o sea, se destapan dentro de la intimidad con su pareja y son una de ese tipo de cosas. ¿Sabes qué, Susana? La imaginación vuela bastante. Fuera de joda, me duele el corazón. O sea, siento esa, cuando se te aprieta el pecho. Está al otro lado del corazón. ¿Por qué? Está al otro lado. Entonces no sé qué se me está apretando, pero siento el pecho, mi novia. No está al medio, al final. Mi pecho está, se está trancando ya con esa información. Oye, tengo corazón. No, a ver, vamos a ver si cuentan hasta sus fetiches, chicos. Oye, hay hartísimos audios, escuchemos, por favor, esto está top. Me voy a emborrachar porque lo necesito. Chupada de patas, ¿ves? ¿Existe? Hola, puedo participar. Bueno, respecto a lo que están hablando, la verdad es que la gente tiene que tener en cuenta también como que el ejemplo que le da a sus hijos con este tipo de cosas. Porque después uno termina teniendo este tema de matrimonio issues, no sé cómo decirlo. Porque, por ejemplo, mi padre fue un eterno infiel, ¿ya? Se le hizo a mi mamá un millón de veces y mi mamá por el tema de aguantar por mis hijos, por salvar mi matrimonio, como eran las generaciones de antes. Seguido con él un montón de tiempo, años, casi, si no es que mal, 40 años de casado. Y al final se terminó divorciando porque de verdad que ya fue la cabosa y se acuerda. Y a mí me costó mucho tomar la decisión de casarme. Y durante todo mi tiempo de matrimonio tuve muchísimas dudas, muchísimos miedos, permanentemente con miedo de ese tema de las infidelidades porque es la forma en la que yo crecí y no ve. Y actualmente ya estoy divorciada. Entonces, de verdad que a la primera que me hizo mi marido no lo toleré y lo dejé. Entonces, tienen que pensar también en como que los traumas que le dejan también a sus hijos por estar en esas cosas de seamos pareja abierta, seamos poligamia, seamos infidelidad, seamos lo que nos dé la gana, pero hay otras personitas por debajo que están absorbiendo todo eso. Yo le voy a responder a la amiga. Pero, a ver. Yo le voy a responder a la amiga. Mi reina, mi amor. No estamos hablando de infidelidad. Hemos dicho bien que la poligamia no es infidelidad. Simplemente estamos investigando, estamos opinando, los estamos escuchando ustedes, su forma de pensar sobre la poligamia y la monogamia. No estamos hablando de la infidelidad ni tampoco estamos incentivando a que la gente haga ciertas cosas. Estamos destapando un tema que muchas veces ha sido tabú y que simplemente estamos investigando. Nosotras no estamos apoyando ni lo uno ni lo otro. Solamente estamos hablando sobre el tema, lo estamos desglosando, lo estamos pasando bien y también los estamos escuchando a personas que mandan sus audios y que nos quieren decir ciertas cosas para que ella entienda y toda la población entienda. Claro, porque si lo pones de la forma, el padre en realidad fue infiel. Capaz, y si en su tiempo cuando se casó con la madre le hubiese dicho quiero tener una relación poliamorosa, es un contrato entre dos la aceptar, si no, capaz no se hubiese casado o capaz si se hubiese casado la mujer sabiendo que iba a tener más personas por ahí. Claro, exacto. Y además he visto muchos casos sobre infidelidades, por ejemplo, de hombres que vienen de una familia donde hubo mucha infidelidad y claro dicen vos le das ese ejemplo y no, y me he topado con que realmente el hijo de esa persona vio como su padre o como su madre o como la familia sufrió y dijo ok, esto no va a ir con mi familia. La infidelidad es una decisión propia que no tiene ni siquiera tu pareja que ver porque o sea no podés vos echarle la culpa a esa mujer o a ese esposo porque ya hemos dicho de que tanto puede ser el hombre como la mujer infiel. Entonces ninguna de o sea tu pareja no tiene nada que ver en tu decisión de infidelidad no tiene que ver si te trató bien si te trató mal si no te planchó la ropa si no te cocinó si no te dio plata para tus gustos la decisión de estar con una persona infiel también es tu decisión porque vos también podés decir hasta aquí no más entonces nadie está incentivando a nada solamente estamos desglosando dos términos que es la monogamia y la poligamia y que ya empezó a salir esto de los swingers y que realmente estamos hablando de cosas que ni siquiera sabíamos que ya existía acá y estamos a mil yo quiero más audio por favor más audio se viene el estallido ay señor pensé que era el audio a ver tres dos uno muy buenas chicas yo quería contarles que de viuda después de 21 años de casada realmente ha sido una relación hermosa una monogamia preciosa mucho respeto mucho valor mucha confianza pero bueno Dios ya se lo llevó y cuando quise rearmar mi vida realmente no conseguí la misma mentalidad el mismo respeto no es por comparar a mi ex esposo pero creo que ahora la mentalidad ha cambiado tanto que hoy yo estaba tan enfrascada en mi matrimonio que no veía la realidad del mundo actual pero que creo que ahora nadie quiere compromiso son pocas las personas que realmente quieren un compromiso se hacen responsables y se comprometen en una relación con las nuevas formas de vincularse como casi algo y todo eso realmente creo que es muy difícil tener un vínculo de respeto y compromiso les mando un beso a todas hola chica que tal aquí yo almorzando temprano a ver que pasa si en una pareja de marido y mujer la mujer acepta tener un hombre más en esa relación tipo se podría decir así un trío hablando de monohame será que el marido lo aceptaría porque todo es el hombre que puede tener las mujeres pero que pasaría en el caso de la mujer saludos desde Montero eso es lo que digo tal a tu pareja al hombre pero es una realidad que al hombre le cuesta pensar a su mujer con alguien más no le gusta a pesar de ser a pesar de ellos yo creo que sí creo que en estas relaciones abiertas muchas veces son dos mujeres y un hombre perdón antes de que sigas estás volviendo a mezclar las cosas una cosa es ser infiel y otra cosa es tener una relación ¿qué? poliamor que eso para que le quede y no volvamos a recibir un otro audio de que la gente lo está mal interpretando las parejas poligamias es una aceptación que ha dicho el hombre la mujer o la pareja en sí ok hagámoslo metamos a otra persona dentro de nuestra relación no importa si es hombre o mujer si estás vos con tu pareja y el camba te la hace y vos no sabes eso no es poligamia eso es infidelidad nosotros estamos hablando de poligamia que son una tercera cuarta quinta persona que se acepta dentro de una relación aceptada por las dos parejas y la monogamia que es la que uno más o menos lleva poliamor consensuado ella nos pregunta ¿ustedes creen que si la mujer va a proponer abrir la relación o tener una poligamia el hombre va a estar dispuesto o abierto a aceptarlo aunque lo desee o no lo desee porque lo que pasa muchas veces y es lo que le estoy tratando de explicar es que el hombre realmente no es no puede ser monógamo pero tampoco puede aceptar la idea de que pueda venir de su mujer de presentarle la idea de abrir la relación para que sea justo porque cuando cuando el juego es justo nadie se queja yo creo perdón yo creo que ahí entonces el hombre que no acepta él no es un polígamo es un mujeriego es mujeriego ¿me entendés? porque si sos polígamo no te importa si es hombre o mujer el tercero de la relación pero si vos solo querés con muchas mujeres pero no querés que tu mujer tenga otra pareja sos un mujeriego que quiere tener el permiso para tirar con otra ¿me entendés? a ver yo creo que depende de cada hombre depende de cada hombre no podés generalizarlo hay hombres que deben tener sexual también deben haber hombres que si tienen un fetiche con eso y si van a aceptar hacerlo porque como el audio que nos mandó la señora que dijo llegamos a una etapa en nuestra relación que nos pudrimos y dijimos hagamos esto y listo lo hicimos tal cual o sea no generalicemos que todos los hombres no van a querer hacerlo deben haber algunos que si lo van a aceptar depende del hombre con el que está saliendo yo acepto nada repito no acepto nada pero hace rato dijiste que era full poliamor no 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 dijiste dijiste te juro chicos que la gente lo haga no la gente puede hacer lo que quiera a mi que me importa dijiste yo soy team poliamor no no bueno me equivoqué capaz que quise decir monogamia así que no me vayan a estar haciendo corto nada háganle el corto de María Laura diciendo yo soy team poliamor se los hago bajar pongan tres segundos si dije que voy y lo agarro a palo ya de que respeta el poliamor la gente haga lo que le dé la gana no me parece ni animal no ya escúcheme ya hablamos hartísimo de este el poliamor y todo esto antes que nos vayamos les quiero hacer una pregunta hablando de esto de de la infidelidad ya no en el poliamor sino en una relación normal monóama que ustedes tengan para cerrar nos vamos a quedar unos minutitos más nomás ya es que empezamos tarde ustedes ¿cómo reaccionarían ante una infidelidad? ¿perdonarían? ¿no? yo he aceptado miles de infidelidades o sea he perdonado no las aceptas por supuesto nunca las aceptas he perdonado muchas infidelidades porque me acostumbré de que aquí o sea se me entró en la cabeza de que aquí todos los hombres tenían otra mujer entonces lo empecé a ver así y perdonaba y perdonaba y perdonaba muchas veces en el transcurso de toda mi vida ya no hablo puntualmente por favor de nadie pero nada de ahí ¿qué puedo decirte? que sufrí me dolió bla 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 pero ahora ¿cómo reaccionaría? o sea zapaté lloré bla 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 yo digo es inevitable sentir porque duele no podés decir ay no aquí no pasa nada no sé cómo reaccionaría seguramente me dolería dependiendo del sentimiento que tengo hacia esa persona pero si no me gusta alas y buen viento nomás pues ¿qué voy a hacer? o sea ya no estoy dispuesta a a estas alturas de mi vida aguantar algo que no me gusta que no me suma y que me hace daño claro porque hay muchos factores por los cuales la mujer aguanta ¿no? por la sociedad por los hijos por un factor económico por amor simplemente pero ahora el amor para mí no es wow o sea me gusta enamorarme soy una persona que me entrego completamente amo sentirme enamorada patas y todo me encanta pero ahora no creo que o sea he llegado no sé a una edad a una madurez a una situación a un estado lo que digamos que si me duele y no lo quiero chao chao y no no me agarro lío con nadie no me agarraría ni con él ni con ella o sea listo hijo ya chao mucho gusto fácil y listo y sigamos nuestra vida vamos a seguir la tuya tal vez nos volvamos a reencontrar tal vez nos vamos a saludar bien y listo o sea ya no te complica no 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 ninguna complicación vos también sabes que no sé o sea depende mucho si es una infidelidad con sentimientos de por medio me entendés o fue así como algo casual pero la realidad es que no sé o sea no sé cómo actuaría en ese momento si sé que hay una diferencia entre perdonar y reconciliarte o sea siento que me costaría perdonar pero lo lograría pero reconciliarme o sea volver a confiar no no sé porque siento que cuando ya hay una infidelidad metes algo a tu relación si hablamos en tema espiritual digamos es el espíritu de la infidelidad pero ya entra algo a tu relación que ya no tiene la misma seriedad digo si lo hizo una vez ¿por qué no lo va a hacer otra vez? dos, tres veces entonces es como no sé me costaría mucho creo que creo que no pero no sé ok vos me fallaste una vez culpa tuya me fallaste dos veces culpa mía claro no sé cómo reaccionar ni fuerte eso ¿no? o sea oye pero es que creo que con eso lo decís todo me fallaste dos veces culpa mía entonces como decís que no sabes o sea chao chao listo chao no toleraría eso quedé loca con esa me dejaste clau me dejó en shock me dejó en shock me dejó en shock claro es verdad top listo clip no responden más fin del capítulo Renesita mic drop yo voy un poco con lo que dijo Tamara igual es como que ambas me dolerían mucho pero obviamente me dolería menos que sea como que algo que pasó en una noche no sé de borrachera de borrachera si hay una historia por detrás si es una relación que me han estado viendo la cara de estúpida por no sé podrían ser dos semanas como podría ser un año me va a doler un montón no perdonaría ninguna pero obviamente una me va a doler menos que la otra no la perdono ni en pedo yo creo que René no perdonaría gracias Renesita por venir a pasar gracias por invitarme chicas la pasé fenomenal que programón de verdad me encantó tenerte fue un gustazo para ojalá que quieras volver y gracias chicas a ustedes también por el programón de hoy a vos ¿cómo se sintieron? todo bien se nos está haciendo costumbre tener cinco cuadritos me encanta cuando estamos así me encanta cuando estamos así estamos top bueno chicos eso fue todo por el programa de hoy gracias por estar con nosotros discúlpenos que salimos un poquito más tarde cosas del oficio pero nos encantó estar con ustedes nos vemos el lunes de 10 a 12 como siempre con wiki mamá con mucha información espero que las mamitas los hombres los padres y todo el mundo se haya divertido hoy con este viernes de comadre y bueno nos cuentan ahí por nuestras redes que han estado pensando ustedes de toda esta charla les mandamos un beso enorme y nos vemos el lunes chau 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 1, 2, 3 monigamia chau